Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La escóbula de la brújula. Podium Podcast. La escóbula de la brújula. ¿Está caliente de verdad? Quema, quema. La silla quema. Entonces es raro. Es raro. ¿Cuánto tiempo calculas que puedes aguantar en esa silla? Mucho, media hora como mucho. Vale. Si sigue subiendo la temperatura, poco. No va a ir subiendo, de hecho. Poquito a poco. Alguna malaza aquí, ¿eh? Ahora os contaremos por qué esto de la silla. Pero bueno, los saludos. Hola, escobuleros. ¿Cómo estáis? Este es el programa 249, que hablamos de la leyenda negra española. Es que no quiero tampoco empezar como un programa normal y corriente, porque la de hoy va a ser una fiesta buena. Así que voy a hacer una pregunta rápida a cada uno de los contertulios de esta mesa, que luego iré presentando más, sobre el tema de hoy. Y voy a empezar por mi derecha. Juan Ignacio Cuesta, la pregunta que voy a hacer a todo el mundo es ¿nos hacemos de menos nosotros a nuestra propia historia? ¿Los españoles hacemos de menos a España? ¿Sí o no? Es lo que yo llamaría el sentimiento trágico de la vida. ¿Pero sí o no? Sí, sí, por supuesto. Él lo llamaría yunamuno también. Eso es un sí, eso es un sí. David Sentinella, ¿nos hacemos de menos sí o no? Lamentablemente, sí. Vale, sí, queda muy claro. Jesús Callejo. Sí, porque tenemos todavía un complejo histórico que tenemos que superar. Carlos Canales, veo que te sigues moviendo. ¿Nos hacemos de menos sí o no? En medio del calor sí, nos hacemos de menos. Ahora os cuento por qué esto de la silla caliente, pero recuerdo que estamos en Facebook, la escóbula de la brújula, en Twitter, arroba escobuleros, que tenemos un correo electrónico, contacto arroba la escóbula punto com y que como siempre tenemos un invitado. Según el protocolo, uno debería hablar encima del himno, pero esto es un programa de radio y no podemos estar dos minutos sin decir nada. Y el himno viene puesto a propósito y para saludar a nuestro invitado, Iván Vélez, autor de Sobre la leyenda negra, editado por Encuentro y prologado, además, por Elvira Roca, a la que después saludaremos. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a la escóbula de la brújula. Encantado de estar aquí entre gente tan egresia. Y pongo el himno de España para hacerte la misma pregunta que he hecho a los demás, pero referida a lo que acabamos de escuchar. ¿Nos hacemos de menos nosotros mismos? ¿Y la polémica que rodea a escuchar el himno de España es un síntoma de ello? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que la leyenda negra es el efecto más nocivo porque propaganda política y racial y religiosa frente a otras es un clásico, pero el problema de España es que los españoles en gran medida han asumido los postulados de la leyenda negra y por eso es algo negativo y que incide en la actualidad. No debería pasar nada por ponerlo o escucharlo. No, no, no. El himno es una pieza clásica. Es una marcha de los granaderos del siglo XVIII. Y es un símbolo, no lo olvidemos. Y que no puede ser patrimonializado por nadie. Efectivamente. Pues presentado todo, dicho todo, hoy vamos rapidito con todo porque Carlos se está quemando el trasero. Así que comenzamos la escóbula de la brújula. Te contamos leyendas y verdades en la escóbula de la brújula. Podium Podcast. Bueno, ahora sí, voy a poner un poquito el freno, Jesús. Porque hemos empezado muy rápido, porque no sé qué le pasa a Carlos, que está inquieto. Pero hablamos de la leyenda negra española y habrá gente que no haya entendido muy bien el comienzo del programa, que no haya entendido de qué hablamos, que no haya entendido por qué ha sonado el himno de España y que no haya entendido la pregunta que he lanzado. Nos hacemos de menos nosotros mismos a España. ¿Qué es la leyenda negra y de dónde viene esto? Bueno, por eso le vamos a dedicar un programa en la escóbula. Sabemos que es un tema candente, que es un tema polémico, pero creo que es un tema obligado para tratar, porque tanto antaño como gaño, tanto en el pasado como hoy, se sigue hablando y manteniendo la leyenda negra. Yo entiendo que en el pasado los enemigos de España la fomentaran, incluso la crearan, porque eran enemigos, entonces había que poner a España como un país invasor y como un país agresor. Hasta ahí lo entiendo. Lo que no entiendo es que a día de hoy todavía se siga hablando de la leyenda negra, se siga falsificando y se siga tergiversando los datos históricos. Es decir, si empezamos a asumir esos complejos como propios, estamos condenados a autodestruirnos. Pero eso es importante conocer la leyenda negra. ¿Cómo la combatimos? Con conocimiento, con cultura, conociendo nuestra historia, pero también la historia de aquellos países que nos han atacado, que nos han criticado. Estoy hablando de los Países Bajos, estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Francia, estoy hablando de Inglaterra. Porque entonces, cuando conocemos la historia de esos países, a cuento de que achacarnos tantas barbaridades cuando ellos han cometido muchísimas más. Por eso digo que es bueno hablar de la leyenda negra, porque está ahí, porque se sigue exponiendo a día de hoy, muchas veces por intereses partidistas, pero que en el fondo quedaría resuelto este programa. Yo sé que no lo va a resolver en estas dos horas, pero sí es importante poner los puntos sobre las sillas de lo que hay de verdad y mentira y por qué eso que nos han endilgado, ese sanbenito, muchos españoles se lo siguen creyendo. Eso es lo que tenemos que intentar poner en claro. Si resolvemos en dos horas un debate que lleva abierto, digo años, como digo décadas, como digo casi siglos, chapó por nosotros. Dudo que lo consigamos, la verdad. Hombre, yo lo que creo es que es un problema, y lo iremos viendo a lo largo del programa, es un problema de omisión, de datos, de exageración de otros, de medias verdades, que en definitiva se ha convertido a lo largo de la historia y sobre todo desde el siglo XVI hasta ahora, porque hoy en día, desgraciadamente, sigue ocurriendo, y mucho, pues el problema de por qué nosotros, bueno, de por qué existe esa leyenda negra, como estaba diciendo de Jesús, por qué a día de hoy todavía parece increíble como escuchando el himno nacional, o por qué solo puedes llevar una bandera, ponerlo en el balcón, si no es que juegue la roja. Es un fenómeno muy curioso. Eso ocurre cuando juega la selección y cuando sales fuera de España, porque cuando te encuentras una bandera española fuera de España, todo el mundo se lanza por ella. Es algo muy curioso, que no ocurre dentro de las fronteras. Entonces, bueno, pues a lo largo del programa y con Iván invitado y tal, pues sí, iremos desgranando, está claro. Todos sabéis perfectamente por qué tiene tanta mala fama la famosa bandera que eligió Carlos III para señalar a los barcos en el mar, simplemente para que se vieran. Tiene tan mala leyenda simplemente porque su utilización, por ciertas formas, digamos, de regímenes políticos durante el siglo XX, no ha sido, digamos, la más adecuada. Porque la verdadera bandera española, ya sabemos que no es exactamente la que hoy día conocemos, ¿verdad que sí, Carlos? Bueno, acabas de llamar la verdadera. Cualquier bandera es verdadera, si es la legal, punto. Ya está, no tiene más historia. Eso sí que es una de las leyendas malas de España. Hay un tema, yo, como me estoy abrazando vivo... Sí, vamos a contar varias cosas que podrían ser interesantes para el debate futuro, sobre todo, del programa de hoy, habiendo aquí grandes expertos. Además, en serio, historiadores... Porque, ¿en serio te vas a levantar en media hora? Sí, sí, yo creo que sí, pero percibo que hay gente en el banquillo. No, porque luego vas a sentar a alguien en tu sitio. Va a levantar, caleado, ¿no? A ver, lo que dice. La primera cuestión, que es muy curioso. La persistencia tremenda de la leyenda negra española y de la mala imagen. Todos los años hay varias organizaciones españolas, tanto privadas como públicas, que sigan a hacer una cosa muy interesante, que es comprobar la imagen de España en el mundo. Entonces, hay una... Algunas de las conclusiones son realmente llamativas. Yo hace poco publiqué en Facebook, en mi página, una comparativa muy interesante, que cogía solamente 20 parámetros, bastante conocidos, que iba, no sé, desde... Eran preguntas sencillas a la gente, hechas en todo el mundo y en España. Y lo interesante, estás hablando de un teléfono. ¿Estás hablando de un teléfono? Sí, sí, sí. Puede que sea tuyo, Carlos. Carlos, miras el bolsillo de su chaqueta, da la vuelta, es tuyo... ¿Cuántos teléfonos tienes? No es lo que tiene el riguroso directo. Era tuyo, ¿no? Era uno de tus tres teléfonos. El caso es que es una historia curiosa porque creo que es única en el mundo. Hacía varias preguntas, voy a poner algún ejemplo, no todos. Por ejemplo, preguntabas, no aquí, no en España, se hacía aquí y fuera. Y se habían elegido países, además de entornos diferentes, que iban, no sé, desde Filipinas hasta México, por ejemplo, para que hubieran entornos escuros distintos. Y las preguntas eran las mismas. Dos ejemplos de preguntas. ¿Qué posición creo que ocupa usted en el mundo, entre los 200 países, España, no sé, decía, por ejemplo, en trenes de alta velocidad? Y te decían lo que opinaba la gente y luego la realidad. Somos el uno. El uno. La gente pensaba que éramos el 140 o así, a nivel mundial. Pero en España, en España, se pensaba de media que éramos el 12. Entonces, hacían preguntas de ese tipo. Es decir, ¿usted qué lugar creo que ocupa España en trasplantes? También éramos el uno. El uno. Entonces, eligieron casos en los que éramos líderes totales y luego otros en los que no lo éramos. Y siempre, siempre, en todos, absolutamente, todos los casos, menos uno donde no era cierto, que era en fútbol. ¿En fútbol qué puesto estamos? Pues, estamos en uno, obviamente. Pero, curiosamente, bueno, se conjunta, una medición más o menos arbitraria, pero es curiosamente que era el único donde la gente se aproximaba. En el resto, en ninguno. Y ningún caso, era más positiva la imagen que la realidad. Bueno, pues en el Reino Unido es justo al revés. Justo al revés. Es decir, es curioso. Uno de los grandes promotores a nivel mundial de la leyenda negra está justo en la posición inversa contra nosotros. Entonces, esto es para debatir y para pensar. Porque lo alucinante no es que lo piensen en el Reino Unido, es que lo piensan aquí. Como habéis dicho. Entonces, cuando tú eres una nación donde la gente no tiene ni idea de las ventajas. Yo hace poco hice una respuesta en Quora, donde soy, yo soy redactor en español y en inglés. Entonces, contesté una pregunta. ¿Cuántas cosas es, Carlos? No, pero qué curiosa es la respuesta. Una cosa era también sobre un tema de posición española. Era una pregunta, además era un latinoamericano, con cierta sorna, decía, ¿en qué cosas destaca España? Pues hay cuatro o cinco ejemplos al azar, ¿no? Bueno, no había ninguna manera. Todos los extranjeros, más o menos, estaban más o menos de acuerdo. O sea, no discutían los datos objetivos. Los datos objetivos se discutían españoles. Y todos con una carga ideológica muy profunda, que notas cuando lo lees. Eso empieza a ser una enfermedad mental. Roza algo que va más allá de lo que es la mera lógica. Es que es la única nación del mundo, la única que discute los datos. De todas maneras, es muy breve. Yo creo que el gran problema o el gran enemigo que tenemos en cuanto al tema de la leyenda negra no es Francia, no es Inglaterra, no es Alemania, no. Es la propia hispanofobia de los españoles. Pero porque nos hemos creído esa leyenda negra que viene de fuera. Es verdad que luego nosotros la hemos fomentado. Y luego hay intereses creados de por medio que ya hablaremos. Porque hay una cosa que ha dicho Carlos y que acabáis de corroborar muy interesante. Ya te pregunto, Iván. Puedes intervenir cuando quieras. Yo que tú hablaría. Yo también. Yo que tú entraría. Pero fíjate que Carlos ha hablado de que todo esto se contrapone. El caso español con el caso británico. Estamos hablando de dos de los grandes imperios y mi pregunta es cada vez que se habla de la leyenda negra muchas veces se hace referencia al comportamiento del imperio español cuando íbamos más allá de lo que son nuestras fronteras actuales. ¿Allí comienza la leyenda negra? Claro. Es que el problema yo creo que la explicación a esa visión tan diferente es que estamos hablando de dos imperios efectivamente pero muy diferentes. Vamos a ver. El imperio español yo me acojo aquí a la filosofía de Gustavo Bueno que es de quien yo he bebido en este asunto. es un imperio generador es decir que su contacto con el resto de sociedades lo que intenta por supuesto hay episodios de depredación no se puede negar y búsqueda de una serie de materias y tal lo que se intenta es la integración de esas sociedades mientras que en el caso de inglés o en el caso holandés en el caso portugués incluso lo que se trata es simplemente pues es un imperio que caracterizaríamos como depredador y lo que se busca es pues esclavos o materias. ¿Qué ocurre? Que claro tú al trabajar y que se me entienda bien al trabajar con material humano tienes que incidir en las instituciones de esas propias sociedades tienes que incorporarlas y ahí se producen pues unas tensiones que son las que se agitaron y las que se han mantenido hasta el momento. Otra cosa que os quiero dejar para debate futuro porque esto es una consecuencia de la leyenda negra pero es verdad que te vas a ir que me estoy abrazando vale vale no me lo acabo de creer le quedan minutos vale vale a ver esto es para que también se debate porque creo que es un tema interesante de las consecuencias actuales esto es muy curioso es decir en realidad voy a poner dos ejemplos que están aislados pero son muy comunes hay un debate una crítica permanente permanente muy sorda muy oscura y muy permanente entre un montón de oyentes latinoamericanos que se van a sentir algunos científicos en ello o saben que se escucha que es la palabra clásica de no estaríamos mejor si nos hubieran colonizado ingleses uno eso elimina un detalle muy interesante todas las colonias españolas eran idénticas un inciso no no España no tuvo colonias claro ahora podemos discutir sobre eso yo no estoy de acuerdo en absoluto con la provincia en absoluto pero en absoluto en absoluto pero aunque no eran provincias sino no de hecho la gran quiebra que se produce en el siglo XIX es el malísimo trato que España el gobierno español y su sociedad da a los críos latinoamericanos a los que se les impide acceder hispanamericanos hispanamericanos me gusta más la palabra y lo de latino lo utilizo porque es como se autoinimian ellos yo en el libro he estado en origen muy oscuro si 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 estoy de acuerdo es una palabra todo anti idiota latinoamericanos pero es la que se llaman a sí mismos es como el caso de americanos en el caso de los anglosajones bueno quiero apuntaros esto fíjate curioso las colonias provincias como las quieras llamar los territorios españoles de ultramar palabra que me parece muy bonita eran básicamente todos idénticos España no hace modelos diferentes hace un modelo integrador común que es igual desde México a Filipinas desde las islas carolinas a Chile exactamente igual los ingleses no ellos tienen cuatro modelos diferentes clarísimamente donde ellos van como colonos Australia, Nueva Zelanda, Canadá Estados Unidos donde el indígena es estirpado eliminado y confiado en poco menos que zoológicos humanos esa es la clave dos donde van meramente como gestores comerciales de una gente que les importa un bledo y al que quieren explotar comercialmente la India, Birmania, Asia tres donde explotan inmisericorde a la población que vive allí porque les da igual y son actualmente estercoleros de basura y miseria Sierra Leona, Nigeria los africanos entonces todos son colonias inglesas ¿cuál eliges tú? todo el mundo dice no, yo quiero ser como Canadá así pero es que entonces tú no existirías harías botijos en una reserva pero mira Carlos ese detalle tan brutal ningún latinoamericano culto lo desconoce yo estando de acuerdo contigo te ilustraría para reforzar tu argumento que yo estoy de acuerdo en eso en la India persistió en la institución de la quema de la mujer del señor de turno lo cortaron sin embargo la entrada de los españoles en el Anahuac en el territorio dominado por el imperio mexica en este caso atacó directamente a esas instituciones es decir era inadmisible la antropofagia o el sacrificio humano para que veamos un poco los efectos es decir que hasta hace cuatro días ardían las piras funerarias en la India pero en lo que luego se conoció como Nueva España bueno se erradicó inmediatamente dentro de las posibilidades claro porque España intentaba dar un modelo común similar al tuyo los imprinónicos tenían colonias diferentes a la gente se le olvida que en 1962 y alguno aquí había nacido ya es cuando Australia elimina las leyes por las cuales sus aborígenes formaban parte de la flor y la fauna claro o sea es que eso es hace cuatro días pero los exterminadores de pueblo somos nosotros claro hay que jorobarse pero porque hay un sustrato de población reconocible claro y que pueden que pueden demandarte algo nosotros no tienen nada que demandarte porque los indígenas te has manicido con ellos bolsos una pregunta que os hago a los dos el mestizaje por ejemplo que hace España que nunca hubiera hecho Gran Bretaña por ejemplo eso fue una gran aportación cultural un matizaje muy curioso a la inversa yo hace años estuve en en el en el que es una provincia canadiense que es la única provincia canadiense que tiene que la única que tiene como lengua oficial las dos francés y inglés y había es curioso había un grupo que eran Abenakis una tribu india entonces cuando no veías a los Abenakis dices joder que coño se distinguen estos tíos de los francófonos o anglófonos son parecidos europeos bueno había alguno pero eran profundamente estaban tan mestizados y decías bueno joder entonces ellos te lo ponían siempre como ejemplo no 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 es que nosotros también nos mestizábamos mentira mentira se mestizaron los Abenakis porque ante ante el exterminio literal que estaban siendo sometidos con la pérdida de sus territorios de caza zonas de comida zonas de captura no tiene más remedio que capturar colonos franceses e ingleses con los que se cruzaron y mezclaron y crearon la población Abenakis actual que es verdad que tiene un componente enorme de sangre europea pero no fueron los europeos los que se mestizaron con ellos fue al revés fueron el fruto de la necesidad y el miedo entonces esto en Latinoamérica es imposible de entender entonces bueno pues parece por eso hace tanto daño cuando a veces lo escuchas que te acusen de genocida genocida malo cuando ves lo que hubiera sido el destino de ellos se hubieran caído en otras manos no y además por otra vez voy a ilustrar tus argumentos con los cuales estoy de acuerdo de nuevo y es que por poner un ejemplo Hernán Cortés tuvo dos hijos mestizos para los dos pidió una bula papal para reconocerlos claro Pérez de Arteada que era un señor que iba con él que aprendió en Awald se casó bueno tuvo perdón unos hijos con una mujer de la escala luego se casó en España reconoció también a sus hijos es decir que yo no voy a pintar no se trata aquí de pintar un imperio idílico absurdo esto es una cosa infantil que no tiene sentido pero desde luego las instituciones iban en ese sentido sin perjuicio de que existieran abusos y desviaciones como las hay en sitios que conoce bien perfectamente Guillermo es decir que las leyes las transgreden los humanos por supuesto pero las instituciones buscaban la incorporación de los naturales así con esa terminología a esa sociedad a ese imperio yo quiero dejar también para debatir un segundito para que también lo debatéis luego porque a mí me hace también terriblemente injusto cuando se habla de la terrible violencia brutal española en América ¿alguien ha leído algo sobre las guerras en Europa en esa época? ¿alguien ha leído algo sobre la guerra a los 30 años a esa religión en Francia o en Alemania o en los Países Bajos? ¿ha visto lo que se hacía en los pueblos y a la gente? ¿sabe alguien? mira, hablando de la llana negra luego dejo podemos hacer una encuesta mira tomo nota este se irá en media hora pero acaba todos los temas bárbaros le regalo el oro de América al primero que escriba diciendo ¿qué le hacen los holandeses al que mata a Guillermo de Orangue? Facebook la escóbula de la brújula Twitter arroba escobuleros correo contacto arroba la escóbula punto com porque esto es un espectáculo de justicia moderna protestante vale dicho queda yo ya no sé qué decir Jesús David Juan Ignacio esto es increíble lo que sí que me gustaría apuntar unos datos al hilo de lo que se está diciendo muy importante es que además Iván creo que pone ahí en el libro y es por ejemplo el tema de los matrimonios mixtos que es uno de los problemas o sea de lo que estamos hablando sobre el mestizaje aquí digamos así como por ejemplo en Francia de ahí viene la palabra bastardo bueno del inglés bastarde y bastarde en francés nosotros para nosotros eran los criollos si no me equivoco pero lo que ahí me gustaría recordar en cuanto a los datos que estaba diciendo era que en el 14 de enero de 1514 se permite por lo que es la real cédula el matrimonio entre españoles e indias algo que antes o sea y en otras en otros países por supuesto ni 200 años como quien dice después y en esa misma línea digamos igualitaria o proteccionista el 20 de junio de 1500 la misma reina Isabel prohibía traer indios a España o someterlos a servidumbre ya que eran vasallos libres de la corona española y eso es algo que no sucede ni con Inglaterra ni con Portugal ni por supuesto con Holanda pero era tan libres y tan libres que incluso hay una princesa azteca que está entrada en España o sea quiero decir que es que claro cuando nosotros hablamos del indigenismo por ejemplo que nos ha llevado ahora mismo a una condena sobre hechos que han sucedido en un tiempo que ya no podemos comprender porque las reglas de entonces eran las que eran y las reglas de hoy son completamente distintas la verdad es que nosotros como ha dicho muchas veces Carlos lo que fuimos digamos allí es a juntarnos con la población y a tener hijos mientras los demás iban a esquilmarlos todos creo que hemos visto la película La misión porque donde nosotros poníamos una misión y un hospital los portugueses lo que ponían era el arcabuz en un momento dado es que digamos la célula digamos de implantación territorial y hablo de implantación territorial porque estos imperios depredadores suelen quedarse en las costas para implantar factorías y puertos es la ciudad y la ciudad yo le dediqué también porque como sea arquitecto es una deformación profesional obligada un capítulo a analizar la ciudad la ciudad española hispanoamericana y toda es con unos cánones o unos modelos griegos y romanos hay un sustrato evidente en el imperio español y todos giran en torno al vacío central de la plaza de armas que es a la vez mercado y cuyas fachadas las configuran el cabildo la iglesia el mercado la cárcel las instituciones te estás describiendo lo que es una civilización y luego eso le sigue la iglesia la iglesia el palacio el convento es decir la idea el acueducto la idea de ir construyendo un lugar y la universidad y los hospitales hay una cantidad de hospitales inmensos de hecho en México está todavía el hospital que fundó corte yo he estado allí el hospital de Jesús está todavía además en funcionamiento es decir que son instituciones que se implantan desde el mismo inicio un poco la tesis que tú mantienes Iván en el libro es que no se crean colonias se crean ciudades se fundan hasta 500 ciudades en Sudamérica que muchas universidades que están en Sudamérica son anteriores a muchas universidades europeas por supuesto entonces tengo que decir que ese mestizaje por una parte pero esas ganas de culturizar y también evangelizar no lo olvidemos es verdad que es una aportación que no hubiera hecho ningún otro pueblo que realmente hubiera colonizado y a mí me gusta además añadir casi una que suena como una especie de redundancia que la quiero explicar que yo creo que el imperio español es doblemente católico en el sentido etimológico de la palabra es decir catosolon toda la tierra tratan de recubrir toda la tierra porque las carabelas se echan al Atlántico sabiendo que hay que verificar una teoría que se maneja que es la de la esfera eso es fundamental esta sería una catolicidad política digamos o un intento porque lo que se está tratando es de ir hacia Asia hacia la India hacia las indias occidentales y aparecen unas indias con las que no se contaba que además con un problema brutal y es que existen un montón de sociedades en distinto grado de relación y de civilización en las cuales hay que intervenir y acaba un momento y luego por otro lado España tiene el patronato de las indias se le otorga el patronato de las indias con lo cual la iglesia pues tiene que estar dirigida más o menos desde la península ibérica la iglesia que va a implantarse allí y que es una de las herramientas de integración en fin esta es la realidad a mí me parece es que precisamente yo creo que estás dando en la clave en la clave de todo esto la clave de todo esto a pesar de que la leyenda negra para mí empieza muchísimo antes empezaría con Roger de Flor y Roger de Lauría pero hay un personaje fundamental de la leyenda negra que es Alejandro VI en el siglo XVI perdón perdón que burrada he dicho perdón rebobinamos luego se corta esto es un podcast no pasa nada Alejandro VI Alejandro VI tampoco te ha sido tantos años Alejandro VI que es un señor Gandía Jatiba la familia más o menos de ámbito valenciano llega a Roma consiguen el papado de alguna manera son considerados marranos por el resto de los cardenales de la época pero hace una cosa que es fundamental para entender dónde empieza la leyenda negra que es el trasante primero las dos bulas intercaetera y luego el tratado de Tordesillas que precisamente por un pequeño error de medida incorpora a los portugueses también en el negocio del reparto de la evangelización de América y yo creo que de ahí viene mucho de los problemas que tenemos con este asunto la silla de Carlos Canales está empezando a lucir ¿qué te pasa? ¿hay bombillas por todos lados? Carlos ¿qué ocurre? ¿estás bien? ¿quema? ¿te vas? ¿de verdad? pues vamos a hacer una tanto quema la silla ¿no aguantas hora y media más ahí? no se puede aguantar pero si solo mira Jesús si solo está echando humo por una de las piernas más bien por las orejas pero antes de que se vaya hay que resetear antes de que se vaya a Carlos que además como le gusta la polémica y además tiene datos para mostrar si tengo gatos no tendré un gato jamás está bueno eso estamos hablando de verdad que mucha de esa leyenda negra no digo que empiece pero sí que se amplifica en la conquista de América y con todo lo que ocurra allí es cierto que si hablamos del pasado de España y hablamos de esa etapa está claro que hubo luces y sombras y está claro que hubo glorias y miserias pero ¿por qué siempre quedarnos con las sombras y con las miserias? cuando sabemos perfectamente que si hubiera sido otro país el que hubiera entrado allí hubiera hecho un desastre muchísimo mayor esos son claros indicios y claros datos pero hay uno hay un personaje cuando hablamos un poco de los antecedentes de personas que pusieron ese borrón y cuenta nueva estaríamos hablando de Bartolomé de las Casas yo creo que esa brevísima historia que él describe las salvajadas que se hicieron a los indios y que luego ha quedado como el héroe de las indias Bartolomé de las Casas yo creo que hizo mucho daño porque si es verdad que contaba cosas que eran correctas también cargó las tintas pero el problema no es tanto él como que eso es aprovechado por los enemigos de España de las centurias siguientes si no, no hubiera ocurrido fíjate que yo por ejemplo podríamos mantener un debate intensísimo si te atreves a seguir en esa silla no, no puedo pero sobre el origen italiano de la leyenda que no estoy tan evidentemente una leyenda anti española bueno, anticatalana anti-arragonesa en Italia que luego se suma a una leyenda anticastellana cuando a partir del gran capitán España empieza a controlar Italia pero yo no lo vincularía tanto a leyenda negra es otro tipo de leyenda anti española diferente que lleva un camino separado la auténtica leyenda negra nace con la reforma y con los enemigos españoles en la rebelión de los puestos bajos y en el ministro de Inglaterra ahí es donde está el núcleo fundamental y gordo de verdad porque nos enfrentamos con un enemigo que tenía hay que reconocerlo también dos grandes ventajas es uno de los grandes problemas históricos españoles que se arrastra hasta el siglo XX es el enorme analfabetismo de la parte gigante que la población española cosa que curiosamente los reformistas en el norte de Europa intentan corregir hay mucha más gente que lee en los enemigos de España que en los aliados por decir una manera entre comillas eso como anécdota para poder discutir luego y luego otro tema la enemistad política de gente que parece mentira y todo el mundo dice es que el imperio español era muy grande era muy poderoso era no sé qué el imperio español no tenía gente Francia tenía tres veces más población que España o sea era como si como si tú intentas pegarle patadas a un gigante y encima te enfrentas a enemigos y dicen bueno es que los países bajos pobrecitos abrumados por el poder español pues tenía más población que la mitad de España claro es decir nos enfrentamos a enemigos poderosos industriales mercantiles con una población relativamente alfabetizada para la época que utilizaron todas sus armas contra nosotros a mí lo que creo que luego tenéis que debatir sobre y además teniendo a Iván aquí va a ser genial nos ha dejado temas para una semana no en serio es cómo es posible que hayamos acogido tanto nosotros la propaganda de nuestros enemigos es una cosa realmente llamativa es el problema fundamental hacemos el cambio entonces Carlos ya no aguantas más por lo menos di adiós antes de levantarte adiós mientras se me quede la otra oreja bueno vamos a hacer el cambio porque Carlos Canales de verdad se está yendo se está poniendo la chaqueta ya no se atreve a continuar y vamos a saludar a nuestra siguiente invitada no sé si ella se ha puesto también una silla ardiente en el lugar donde esté hablamos de Elvira Roca autora de Imperio Imperiofobia lo diré bien y La leyenda negra editado por Siruela y además ha hecho el prólogo como digo del libro de Iván Vélez sobre la leyenda negra Elvira ¿qué tal? ¿cómo estás? pues muy bien encantada de escucharos no tengo una silla ardiente tengo un sofá estupendo no 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 eso no vale si a Carlos bueno le dejamos es que debe ser caballerosidad pero me ha puesto aquí un sofá magnífico bueno por ser invitada te lo permitimos pero solo hoy gracias vale bueno llevas un ratito escuchando llevas un ratito oyendo todo lo que se está comentando ahora mismo en el programa así que antes de cambiar de tercio sé que quiero que bueno des tu opinión sobre todo lo hablado y después ya cambiamos de asunta bueno todo lo hablado no puedo dar opinión necesito todo el programa iría contra la costumbre no yo pero así por a buena pluma y del último que se ha dicho quisiera señalar que esa idea de que en el norte digamos había más población alfabetizada que aquí en España es completamente errónea y está ya esto muy demostrado España por ejemplo producía en el siglo XVI y XVII más población con titulación superior que otros países de Europa que casi cualquier país de Europa y esto vamos no tengo aquí el dato concreto pero lo puedo lo puedo buscar sin problema ninguno ¿no? y en cuanto a la idea de que bueno de que también en el norte digamos había una actividad económica de tipo protocapitalista más desarrollada que en España eso es rigurosamente inexacto es decir la idea de que los Países Bajos eran muy ricos es extremadamente incompleta los Países Bajos tenían dos o tres ciudades que eran muy ricas y el resto era una miseria absoluta tenía una asamble unas cíclicas espantosas y una de las razones por las cuales en el año 23 Carlos V se decide a crear esa unidad administrativa dentro del sacro imperio que se llama Países Bajos es precisamente intentar luchar contra el atraso secular de estas regiones y con los problemas de aislamiento de unas zonas con respecto a otras hemos absorbido digamos esa idea de que el norte fue siempre más culto y más rico y esto no es así Iván sí bueno saludarte mira lo primero que es que te oía fatal bueno yo pues también de acuerdo con lo que estás diciendo por supuesto eso han sido unas provocaciones que nos acaban de mandar pero por ejemplo tú has citado el tema de las titulaciones ni que decir tiene que además inmediatamente las universidades se implantan en el nuevo mundo pero por ejemplo documentos porque alguien puede pensar sí pero la gente que fue allí fueron los más salvajes vamos a intentar ir concediendo posibilidades de escapar de la idea de que España pues no es una anomalía pues es que por ejemplo si uno lee y está publicado además por una profesora de Valladolid se llama María del Carmen Martínez Martínez que recomiendo encarecidamente la petición al Cabildo de Veracruz 1519 se da cuenta porque se ha hecho un estudio grafológico de las firmas pues que una gran cantidad de los firmantes allí sabían escribir o manejaban mínimamente la pluma y ya no es que la manejaran que es una cuestión casi tecnológica sino el interés que tenían todos en la palabra escrita y eso es fundamental y en la cantidad de documentación que produce el Imperio Español bueno eso alguien lo tenía que hacer y la presencia constante de escribanos es decir que la palabra escrita que parece que se adscribe por supuesto al protestantismo bueno en España estaba presente continuamente en cuanto a lo que hablas de industrialización pues también te tengo que dar la razón porque anda que no se hicieron ingenios que era la palabra empleada en la época en América y en la propia España y bueno la industrialización pues es la que es pero el problema demográfico que en eso sí que le doy la razón al ausente Carlos pues también está ahí y eso explica algunas cosas más que otras quiero que volvamos porque evidentemente hemos salido desde aquí hacia América quiero que volvamos a Europa habéis mencionado varias veces Holanda los Países Bajos y para esto que vamos a hacer ahora necesito la ayuda de nuestro traductor oficial Juan Ignacio Cuesta tú que eres hombre políglota Carlos Higueras tiene preparado el himno de los Países Bajos pero yo no entiendo ni una palabra así que te voy a pedir por favor que nos traduzcas la parte que viene a cuento cuando la hayamos escuchado ¿de acuerdo? ¿nos ayudas Juan Ignacio? efectivamente Carlos por favor Bueno, antes he pisado el himno español pues ahora piso el himno de los Países Bajos ya total Juan Ignacio he entendido algo de España ¿puede que hablen de España? Sí, efectivamente vamos a ver este es uno de los primeros himnos himnos que tenemos digamos nacionales dentro de lo que posteriormente sería el nacionalismo europeo pero dejo de ser un himno que como la mayoría de ellos ensalza las virtudes de un pueblo sus hazañas bélicas estas cosas simplemente se centra en ensalzar la figura de Guillermo de Nassau de Guillermo de Orange más conocido entre otros por el taciturno de hecho voy a decir la traducción de la letra que dice Guillermo de Nassau yo de sangre alemana cosa que no era verdad porque no era alemán ya empezamos era flamenco a mi patria fiel permaneceré hasta que muera eso era lo que se oía eso era lo que se oía en el famoso himno un príncipe de Orange soy libre y valeroso y al rey de España siempre honrado cosa absolutamente mentira porque es precisamente uno de los grandes autores de la parte digamos canónica que nos decía Carlos Canales antes de lo que es la leyenda negra me acabas de desmontar la pregunta que te iba a hacer que era entonces en Holanda nos quieren mucho se está refiriendo al rey Felipe II se está refiriendo al rey Felipe II en este momento efectivamente porque es expropioso Guillermo de Orange que aquí dice que es gran pasallo del rey de España que en ese momento era Felipe II cuando le llama al diablo del mediodía y además le considera no a él sino al ejecutor de las órdenes del diablo que sería en ese momento el duque de Alba don Fernando Álvarez de Toledo o sea que fue especialmente duro de acuerdo porque evidentemente estamos en lo que estaba diciendo antes Carlos Canales entre la reforma y la contrarreforma todo esto sucede en época de Carlos V y Felipe II lo hereda de alguna manera y tal entonces Felipe II lo que hereda es digamos una mala fama que ya se venía gestando de alguna manera desde la parte italiana desde la parte flamenca sobre todo la parte italiana entre otras cosas porque como todos sabemos las tropas de Carlos V entran en el Chaco de Roma cuando se supone que este era el 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 gran rey o sea el gran protector de la de los católicos y de la reforma o sea Guillermo de Orange yo particularmente creo que a pesar de este himno famoso que que nos ponen y es que está considerado el primer himno europeo y que está considerado y que es el himno actual de los Países Bajos en el fondo fue un señor bastante traidor realmente a quien era su el que provoca la guerra de los 80 años el que provoca todas las subelevaciones el que le crea miles de problemas al tercer duque de Alba el que crea el tribunal de los tumultos o el tribunal de la sangre y de ahí también se genera esa leyenda negra que por cierto Elvira te pregunto si soy Jesús Callejo o si no me ha reconocido la voz que la leyenda negra quien la fomenta más los Países Bajos o Alemania cuando llega Lutero y compañía Bueno cada uno tiene sus razones quisiera comentar así solo de pasada que el himno que habéis escuchado no es oficial en Holanda hasta 1932 es decir se fue cantando y fue siempre muy popular bueno tiene estrofes estupendas que han conocido versiones al español que incluso han insistido y lo han conseguido en mantener el verso que tiene el holandés mi alma se atormenta pueblo noble y fiel viendo como te atormenta el español cruel y ese tipo de Orange se dice alemán porque en aquella época a los flamencos se les llamaba bajo alemanes o sea por ejemplo cuando uno investiga se intenta buscar noticia de las tropas holandesas bajo la monarquía católica que las había a porrillo pues tiene que buscarlas bajo los epígrafes bajo tercios bajo alemanes no aparecen nunca como en los legajos como tercios flamencos y yo quisiera por salirnos un poco de la temática que habitualmente viene marcada por la oficialidad digamos del tema de la leyenda negra que insistiéramos algo más en el hecho de que lo que hubo en los países bajos fue una guerra civil y que esa guerra civil estuvo apoyada en lo que a los rebeldes se refiere por franceses por príncipes luteranos y por ingleses apoyada en hombres y apoyada en dinero no hubiera salido adelante jamás sin la fuente de financiación y de hombres que supusieron digamos estas tres fuentes distintas de apoyo hasta el punto de que y esto se puede razonablemente investigar porque las batallas grandes son bastante bien conocidas en la mayor parte de las ocasiones había muchos menos holandeses en el lado oranjista de los que había en el lado realista esto es una realidad que se ha querido obviar a lo largo del tiempo y de hecho hay poquísima investigación hecha sobre los tercios bajo holandeses y sobre los militares muchísimos militares neerlandeses que estuvieron a las órdenes del duque de Alba de hecho el duque de Alba la mayor parte de sus tropas y la mayor parte de sus capitanes eran neerlandeses y el tribunal de los tumultos estaba compuesto por jueces que eran neerlandeses de forma que esta composición de lugar según la cual digamos están los neerlandeses y los españoles en el otro lado es completamente falsa españoles hubo en aquel conflicto muy pocos en realidad en presencia digamos en el sitio de conflicto y la mayor parte del esfuerzo económico si salió de España en su mayor parte también pero las personas los soldados y las gentes que defendieron la pertenencia legítima de los Países Bajos a la monarquía católica puesto que Felipe II era el heredero de aquellas tierras fueron holandeses y hay que sacarlos o sea yo estoy todo el día en la predicación de la investigación pero es muy urgente sacar a estos nobles neerlandeses capitanes neerlandeses etcétera etcétera que han sido borrados de la historia de la banda y desdichadamente también han sido borrados de la historia de España que no los ha reconocido como suyos y algunos de ellos realmente merecerían estudios mucho más serios biografías etcétera es decir nosotros tenemos que iluminar esa parte de la historia de Europa que ha querido ser sistemáticamente y concienzudamente ocultada no hubo una guerra contra España hubo una guerra entre holandeses que se machacaron los unos a los otros con verdadera hazaña y el éxito de la rebelión fue relativamente débil puesto que solamente consiguió segregar digamos una parte del territorio y después ese territorio atravesó por unas crisis tremendas una detrás de otra en la que se nos ha vendido una imagen constante de prosperidad y de libertad etcétera etcétera asunto que bueno que te lo crees solo y en la medida en que no te has puesto a estudiar a fondo la historia de Holanda Elvira quiero transmitirte tanto a ti como a los escobuleros la imagen que estaba ocurriendo aquí en el estudio ya que no la podéis ver y es que según estabas hablando tanto Iván a mi izquierda como Jesús Callejo a mi derecha asentían lentamente con la cabeza diciendo sí lo que está diciendo es cierto y ahora quieren hablar todos así que voy por orden según habéis pedido habéis pedido tanto Iván como Jesús como Juan Ignacio yo ya no sé a quién dar paso bueno pues yo Elvira no es que lo que está diciendo estoy asiento porque estoy totalmente de acuerdo y porque se puede analizar también en términos de guerra civil lo ocurrido allí y claro es que todo conflicto que el problema suele ser pensar que todo conflicto bélico es un ejemplo casi de maniqueísmo de unos contra otros siempre hay un tercer invitado y en el caso de vamos en todas las guerras civiles me refiero y en el caso de los Países Bajos pues estaban los terceros invitados que son las potencias que van a aprovecharse de esa crisis tan enorme y efectivamente tiene razón en el sentido de que hay unos intereses pues medianamente ocultos aunque cada vez se van conociendo más intereses ingleses intereses franceses ¿por qué? porque ahí es donde estaba digamos el foco caliente de un imperio que tenía además pues ese nuevo mundo que era algo codiciado por todos y claro pues es lógico que así ocurriera bueno el interés inglés era o sea realmente los Países Bajos aparte digamos de resolver los problemas de integración de territorio que tenía aquel área llena de bajíos y de humedales y de en la que había como provincias digamos de grandes en las que realmente había que bajar hasta abajo de Bélgica y Francia para poder dar la vuelta y salir al mar ¿no? y tenía unos problemas grandes de infraestructura y entonces aparte de intentar resolverlo la idea de Carlos V era también un poco crear una estructura política digamos un país fuerte al otro lado del canal de forma que les quedara muy claro a los ingleses cuáles eran sus expectativas ¿no? por eso los ingleses digamos se implicaron en aquello de Oficoz es decir para ellos era importantísimo la fragmentación de los Países Bajos porque sabían que con los Países Bajos fragmentados al otro lado del canal nunca iban a tener un gran enemigo y entonces el control del canal iba a ser suyo y esto claro fue una y otra vez Inglaterra echa lo que tiene y lo que no tiene en el intento de que los Países Bajos digamos estén en un estado de hecho el intento primero básico fue que aquella guerra se perpetuara eternamente o sea que hubiese un estado de conflictividad constante de manera que al otro lado del canal no hubiera nada digamos sólido políticamente organizado y luego desde luego nunca han podido e insisto es que hay que estudiar historia de Holanda no han podido nunca los holandeses poner el pie en un sitio sin que detrás vengan los ingleses y los echen claro te quería también apoyar en esta cruzada tuya no 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 es cruzada lo mío es conocimiento lo mío es conocimiento absolutamente la ley de la palanca de dos y dos son cuatro no 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 lo de cruzada con segundas y con terceras por supuesto quiero decir en el sentido de incidir sobre los legajos sobre la documentación concreta y porque claro la leyenda negra en gran medida es una guerra de papel es una guerra de documentos la primera gran tesis que se hizo sobre el asunto se llamó así la guerra de papel eso es y entonces yo hace poco descubrí también por vía de archivo la publiqué no sé si la llegarías a leer si no te la haré llegar una falsa nueva así llamada me parece que es del año 1641 donde un barco holandés atracan no sé si en el puerto Sevilla o Cádiz diciendo que Filipinas se ha alzado es decir con lo cual habría un foco en cada punta del imperio no sé si me estoy explicando que la propaganda se manejó porque también era una industria era una potencia impresora esto es no era una potencia impresora se transformó en una potencia impresora para poder llevar adelante la guerra de papel es que esto es al revés es decir el crecimiento el número de imprentas que aproximadamente había antes de que estallaran los conflictos antiimperiales que para mí son todos los conflictos antiimperiales en un lado y otro era aproximadamente el mismo cuando lo ves después de 50 años de conflicto ves que ha habido un crecimiento mucho más grande de las imprentas en la otra parte y ese crecimiento lo ha provocado el hecho de que las imprentas son utilizadas para la promoción de la guerra y entonces hay automáticamente hay un mercado hay grandes señores pagando la creación digamos de máquinas de imprimir y pagando impresores y pagando dibujantes y pagando usted no transforma Dillenburg ni transforma Wittenberg en un centro de impresión con los dineros normales de la vida normal de la gente que era capaz de comprar libros Elvira Iván Iván Elvira por favor como no le dé paso a Juan Ignacio se come el micrófono No yo creo que hay aquí un dato Elvira importante María Elvira un dato importante que hay que tener en cuenta no olvidemos que la mayoría a pesar de que la empresa empieza fundamentalmente en Maguncia el centro principal de creación de material imprimible en ese momento o sea de maquinaria por decirlo de alguna manera era Asterdán y Asterdán siempre fue una especie de verruga que le había salido a Inglaterra y que no se podía permitir de alguna manera yo no sé si estarás de acuerdo con esto porque Asterdán realmente es una ciudad portuaria fundamentalmente portuaria y tal pero que tenía en ese momento un nivel de navegación y un nivel de comercio bastante importante en este sentido de hecho incluso le podemos atribuir algunas cosas como por ejemplo el hecho de que Felipe II a su paso por Flandes por Asterdán en concreto describiera como iba a ser al final por ejemplo el estilo herreriano en el monasterio del Escorial con esos tejados muy parecidos a los de Flandes o sea creo que en ese momento hubo ahí una manera de tratar de europeizarse de alguna manera y tal pero teniendo en cuenta que era un territorio que estaba dividido entre católicos y protestantes de una manera brutal Elvira estuvo dividido luego entre católicos y protestantes de una manera brutal antes no lo estuvo quiero decir que esa división hubo que provocarla y hubo que generarla y hubo que alimentarla y no se generó en cinco minutos ni se consiguió en cinco minutos es decir las rebeliones ese territorio que llamamos los Países Bajos era un conglomerado de pequeñas oligarquías que controlaban totalmente feudales que controlaban territorios muy pequeños alrededor de las ciudades que contendían entre sí constantemente y durante siglos ese era su modus vivendi la idea de la unificación de los Países Bajos es una idea que concibe el emperador Carlos V a ellos no se les había ocurrido nunca estaban en su estado de feudalización en perpetuo y no y siguen o sea y siguen es decir los Países Bajos no ha podido nunca desarrollar digamos una vida política unificada normal a lo largo del tiempo y a día de hoy pues ahí tenemos a los belgas dispuestos otra vez a partirse por la mitad con los flamencos tirando paulado en fin o sea esta situación constante de cada uno digamos se atrinchera en un cacho de territorio y se niega a colaborar con el de enfrente etcétera esto era una tradición en los Países Bajos esto no aparece con Felipe II de hecho Carlos I lo que pasa es que la historia oficial de la guerra ya más de los 80 años entonces hubo que inventar una guerra de los 80 años hubo que ponerle un principio hubo que ponerle un final hubo que ponerle un tratado para que aquello tuviera digamos un aspecto más o menos aseado históricamente pero las rebeliones pero las rebeliones comienzan muchísimo antes las tiene Carlos I y las también tenía María de Borgoña que había hecho digamos el primer intento de unificación del territorio y así perpetuamente había estado aquello sin que nadie se extrañara mucho ¿no? el problema digamos de los Países Bajos claro es que digamos algunas de las ciudades pegadas al mar se transforman en emporios digamos en el sentido griego ¿no? ciudades comerciales dentro de la Liga Hanseática muy poderosas y los ingleses no están dispuestos a tolerar digamos que les salga aquel grano enfrente que amenace y encima que con la posibilidad de crear una nación con varios millones de habitantes centralizada y unificada y claro esto no interesaba a nadie más que puramente a los flamencos ¿vale? puramente a los flamencos y a la monarquía católica que era digamos parte de su diferencia patrimonial y en ese intento digamos de de ruptura de esa unidad política colaboraron todos con entusiasmo es decir pero digamos lo que nos han contado es o que gran victoria obtuvieron los holandeses bueno pues impidieron la creación de un estado que de existir hoy sería capaz de hablarle de toda toda Alemania ¿no? Lo que está claro Elvira es que esos tres siglos y medios de imperialismo español de imperio español de imperio español no de imperialismo muy bien nos ha pasado factura tú hablabas antes de que bueno pues el sur pierde relevancia a favor del norte y en el norte en ese momento estamos hablando del siglo XVI que es un siglo clave pues la reforma luterana hace de las suyas esa esa influencia cristiana en este caso que va en contra de los católicos queda tan patente que a día de hoy todavía se sigue reflejando en esa actitud vamos a llamarla anti españolista porque incluso las biblias luteranas y tú lo contabas hace poco en una conferencia a los españoles se nos representaba y se nos dibujaba como auténticos demonios demonios que tenían que abatir y que tenían que conjurar prácticamente ¿tanto daño nos ha hecho el luteranismo? vamos a ver hay que poner un poco las cosas en su sitio cuando uno paga cuando uno gana muchísimo dinero paga muchísimos impuestos y no puede decir que desgraciado soy por pagar tantos impuestos no es que has ganado mucho dinero entonces la historia de España en Europa y hay que ver esto un poco con los ojos grandes de la historia es la historia de un éxito fenomenal un éxito que ningún otro país de Europa ha tenido y es evidente que todo eso generó en su momento extraordinarias ánimas de versiones y que todos los que lucharon contra ese poder hegemónico se armaron de razones porque evidentemente pero esto es de lógica es decir si tú estás luchando contra alguien explicas tus motivos y si no los tienes tienes que crearlos tú no dices oye qué buenos son y qué estupendos y qué bien lo están haciendo y yo lucho contra ellos no tiene sentido entonces tú lo que tienes que explicar es que lo hacen fatal que son horribles y que por lo tanto hay que destruirlos esto tiene una lógica en sí misma y lo que ya digamos deberíamos de intentar hacernoslo mirar es en qué momento con la disolución del imperio pero también tiene una lógica porque el derrumbe es moral absorben los españoles los españoles de ambos hemisferios utilizo esta expresión de la constitución de Cádiz la nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios pues los españoles de ambos hemisferios hay un momento en que absorben asumen que esa versión de sus enemigos es la buena es la verdad y a partir de ese instante claro cobra carta de naturaleza en la historia de Europa una determinada versión de esa historia que anula por completo todo lo demás entonces por ejemplo que al hablar de la historia de España se hable de intolerancia religiosa va de suave están todos los libros de texto europeos que al hablar de la historia de Holanda de la historia de Inglaterra se hable de intolerancia religiosa en ningún sitio nadie lo hace nadie lo hace y lógicamente deberíamos nosotros empezar a hacerlo uy espera Elvira Elvira está sonando la alarma de la silla no la estás sufriendo tú porque estás muy cómoda en tu sillón hoy te lo permitimos pero el día que vengas a la escóbula uy 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 se está prendiendo uy 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 se está vañando mal el día que vengas a la escóbula se está complicando sí se está complicando así que vamos a hacer una cosa voy a permitir que quien se va a sentar en la silla te salude porque además tiene ganas de decirte hola antes de sufrir su parte ¿vale? por favor señor invitado identifíquese hola Elvira soy Guillermo ¿cómo estás? hola Guillermo te has sentado en la silla qué malos son hay cenicilla aquí de Carlos sí sí Carlos salió chamuscado huele un poquito a pollo aquí sí pero bueno no lo chamusqueéis mucho que es joven iba a ser padre promete ¿verdad? este chico promete promete mucho sí la verdad bueno yo quiero antes de que despidáis Elvira he hecho gestos espabientos para que me dejaran entrar para hablar contigo aunque yo tengo la suerte de hablar bastante con Elvira eso es una suerte que tengo decir que hoy en el programa tenemos aquí tanto Elvira como Iván que yo creo que están haciendo una labor de servicio público fundamental los tres libros porque Elvira acaba de sacar ahora seis relatos ejemplares seis que si bien no está centrado en la leyenda negra voy por la mitad si se centra en algunos los personajes principales que se han idealizado un poco o cuya civilización se ha idealizado lo que es la Europa del Norte Elvira les hace un relato estupendo un retrato perdón un retrato estupendo y es un libro que complementa muy bien todo lo que estamos hablando aquí si bien entre Imperiofobia y Leyenda Negra de Elvira y sobre Leyenda Negra de Iván Vélez son dos libros que yo considero de servicio público al que luego podemos sumar a quien me sustituirán esta silla que ya no voy a adelantar nada esa silla al que se sienta ahí desaparece a poco tiempo pero es fundamental conocer todo esto porque los efectos de la leyenda negra resuenan en la actualidad gestos tóxicos muy tóxicos claro es un imaginario que hay quien puede estar escuchando esto y cree que es un programa de historia y estamos hablando de un programa que tiene una incidencia de un problema que tiene una incidencia hoy y que seguirá teniendo una incidencia importantísima mañana y es deber de todos conocerlo para intentar revertir esta situación pues como ha dicho Guillermo lo podéis hacer con varios libros entre los cuales está Imperiofobia y la Leyenda Negra editado por Siruela y firmado por Elvira Roca Elvira muchísimas gracias y lo dicho te esperamos aquí pues cuando ustedes quieran me tienen a su disposición muchísimas gracias ha sido una tertulia muy entretenida muchas gracias Elvira la verdad es que queremos que la próxima vez estés aquí físicamente no virtualmente y que te sientes en el asiento peligroso para que tú misma concurres los efectos os veo muy artúricos bueno Elvira te mando yo también un saludo desde este asiento más seguro un beso grande gracias Elvira un abrazo hasta luego ¿Quieres ver algunos contenidos especiales en vídeo? búscanos en Youtube somos la escóbula de la brújula esta música que escucháis puntito tétrica un poquito de miedo no es por la leyenda negra es por Guillermo no sabes dónde te has metido bueno sí, sí lo sabes sí lo sé no, no, no no hablo de la tertulia habló de tu trono ah bueno también lo sabes te veo blanquito por ahora te veo una vueltecita en la parrilla te vendría bien lo que me llama la atención es que cuando Carlos se quemaba no olía a carne olía a metal es lo que tienen los sistemas operativos almas de metal qué gran novela qué gran película bueno por retomar el tema y por cambiar un poquito de tercio fijaos que hemos hablado hablado de todo lo que ocurría más allá de nuestras actuales fronteras que no eran las mismas anteriormente hemos hablado de Hispanoamérica que ha puntualizado Iván hemos hablado de Europa pero evidentemente la leyenda negra también se sustenta en cosas contadas verazmente o no que ocurrieron entre los Pirineos voy a decir por poner un límite entre los Pirineos y Gibraltar por poner un límite geográfico cosas como la Inquisición cosas como algunos reyes que tuvimos cosas que han pasado aquí y que yo no sé chicos yo ya lanzo la pregunta al aire y que cada uno responda no sé el que le apetezca si aquí también ocurrieron cosas que justifican o que son mencionadas en esta leyenda negra y Guillermo ya levanta la mano si bien va a desembocar lo que os voy a decir en este punto que estás diciendo Frank hay una cuestión que yo creo que si no que Iván me corrija a ver la leyenda negra es una constante que es una consecuencia de que España fue un imperio todos los grandes imperios han tenido leyenda negra Roma la tuvo se la generaron los griegos en un inicio que trataban a los romanos de bárbaros Alejandro Magno mira que tuvo un imperio corto también la tuvo era el cateto macedonio pastor bruto así le llamaban los griegos antes de sumarse a él para conquistar Persia pero sobre todo el caso de Roma que sufre permanentemente ataques de las naciones que iban incorporando bueno naciones no porque no eran tales sino de los pueblos que iban incorporando a Roma y es cierto que la leyenda negra es una reacción de los miembros de los pueblos incorporados a un imperio que ocurre en el caso de España en el caso de España lo que ocurre es que cae el imperio y la leyenda permanece eso es lo excepcional digamos claro lo que hace este fenómeno excepcional para con España que no le pasa a Roma que no le pasa a Rusia que también tuvo su leyenda negra y su imperio es que en el caso español permanece ¿a qué iba yo? hemos hablado de la leyenda negra que nos imputan los italianos los italianos era muy parecido al caso de los griegos con los romanos que los italianos ellos son renacentistas y nos llaman a nosotros que somos los medievales pero aún así somos la potencia dominante incluso ellos lo reconocen en muchos escritos después pasa a la leyenda negra de Guillermo de Orange tiene una dice que se llama Guillermo y encima de Orange bueno el tío tiene una tarifa son cosas que vayan bueno entonces pasa y cambian los argumentos quiero decir cambia el argumento y pasamos a ser descendientes de judíos marranos godos tal pero sigue siendo leyenda negra después viene a donde va Frank después ya es la inquisición ultracatólicos antes eran falsos católicos y herejes después somos católicos ultracatólicos es decir el argumento va cambiando pero la leyenda negra permanece esa es la reflexión que quería hacer un poco yo no creo que permanezca se va alimentando van cambiando de motivo uno detrás de otro yo creo que se va haciendo más grande a medida que van ocurriendo hechos yo que sé díganse por ejemplo al expulsión de los judíos pues fue un elemento más que venía a alimentar ese monstruo etcétera etcétera y a lo largo de la historia diferentes monstruos han venido alimentando y engrosando esa leyenda negra pero tiene razón guillermo en el sentido de que lo que lo que da cuerpo a la leyenda negra en un momento dado histórico se lo da lo opuesto en el siguiente es decir lo de italia ahora se ha reeditado que yo también lo voy a recomendar un libro clásico de 1960 escrito por un sueco llamado es breck arnoldson los orígenes de la leyenda negra donde lo localiza o cree que hay ya ciertos componentes constantes a lo largo de la historia en la italia en la italia del siglo bueno de antes de américa digamos por dar un corte claro y si que es cierto que ahí el italiano se siente superior porque se cree más cristiano que el español porque el español pues está en contacto con morosos judíos y porque tenemos la cara más morena porque hay hay un componente racista inequívo con la leyenda negra también eso se mantiene constantemente ¿verdad? entonces lo curioso es que habiendo una especie de déficit de cristianismo en Italia después en siglos posteriores se nos acusa de ser absolutamente integristas por lo tanto se da la vuelta al argumento y lo que hay es esa persistencia que es lo grave sí pero bueno yo creo que se ven como dos fases muy claras cuando hablamos imperio todo el mundo nos atacaba no hay nada como ser hegemónico en algo lo fue Turquía con el imperio otomano lo fue Alemania con el imperio astrohúngaro lo fue Portugal aunque Portugal nunca llegó a ser hegemónico y es verdad que nos caen por todos los lados todas las tortas eso está claro y es verdad que antes nos acusaban de que teníamos sangre judía y sangre mora y luego cuando expulsamos a los judíos y expulsamos a los moriscos pues resulta que somos los más integristas los más radicales en fin los que a marcha martillo intentamos imponer la fe católica por lo tanto nos atacaban por unas y por otras daba igual entonces ¿qué ocurre? ¿por qué todavía se sigue manteniendo esa leyenda negra? porque cuando ya no somos imperio cuando ya no nos atacan desde fuera nos atacamos nosotros no lo hemos tocado todavía pero en fin España es un país cainita es un país que nos gusta regodearnos un poco de nuestras miserias en lugar de nuestras glorias entonces cuando ya no tenemos a nadie que nos ataque nos atacamos nosotros fíjate que habéis dicho el caso de Italia Italia cuando nos atacan ni siquiera es una nación nos atacan los venecianos nos atacan los genoveses nos atacan los romanos pero no Italia como tal es decir ellos no tenían una nación como si la teníamos nosotros en aquel momento y eso es lo que siempre nos han tomado en cuenta pero entre otras cosas porque en el siglo XV gran parte de lo que pertenece a hoy a lo que es Italia era también parte de la corona de Castilla no olvidemos que Nápoles pertenecía al reino de Aragón y no olvidemos que cuando se produce el primer digamos decreto importante de expulsión de los judíos en España en época de los reyes católicos donde se van a refugiar se van a refugiar al reino de Nápoles se ponen bajo digamos la tutela de alguna manera de Alejandro VI del Papa Borgia entonces van generando también esa leyenda alegra de alguna manera los sefardíes que nosotros estábamos expulsando y son los que menos y no somos precisamente los que más hemos luchado sefarad es España siguen teniendo cariño son precisamente los que han mantenido la leyenda rosa si quieres pero justo Juan Ignacio hilando con lo que hablamos antes con María Elvira es que en Ámsterdam esos focos también hay mucha emigración sefardí que es un factor importante en la construcción del retrato negro legendario de España eso es algo muy parecido por ejemplo y paralelo a lo que sucede con los moriscos cuando los reyes católicos digamos vencen al reino nazarí de Granada le dejan a Boabdil el chico que se marche a África pero dejan que los digamos los moriscos se queden las alpujarras y tal lo que pasa es que ese es tal el nivel de opresión que hacen que un señor que se llama Fernando Valor en español se transforme en Abenumella y entonces que monte que monte una guerra que fue reprimida terriblemente que llega hasta 1616 porque ten en cuenta que hasta 1616 no se han expulsado los moriscos realmente que lo fueron por el duque de Lerba en el puerto de Valencia pero que además además yo creo que era el 16 bueno mientras lo buscamos hay un dato que ha dado Jesús perdona Juan Ignacio que ha pasado un poco desapercibido y que tiene que ver con lo que está diciendo Juan Ignacio has dicho acabas de decir los sefardíes son los que han promulgado la leyenda rosa de España los que han hablado bien porque nos tienen cariño y a mí y a mí pero termino el razonamiento quiero que me lo expliquéis esto entre todos porque seguro que algún escogulo lo ha escuchado y se lo ha preguntado me cuesta creer que un colectivo ya hablo de las personas en concreto que acaban de ser expulsadas de España o de un país hablen bien del país que les ha expulsado bueno vamos a ver cuando hablamos de los judíos había como dos ramas claramente que eran los sefardíes los askenazis es decir son dos ramas distintas unos evidentemente no hablas bien cuando te están expulsando de una forma totalmente injusta porque se convirtieron en chivos expiatorios recordar que es la época unos años antes es cuando se crea la inquisición la inquisición española porque ya había otra inquisición medieval que se hizo para luchar contra los albigenses y luego hubo otra inquisición que nadie habla que es la inquisición papá la inquisición del Vaticano que todavía sigue existiendo con otro nombre bueno pues la que da mala fama es esa inquisición española con ese funesto Tomás de Torquemada donde pues se considera ultracatólico y empieza a liar la parda y una de las cosas que hace es expulsar a los judíos lo que pasa es que los judíos los que se van hay muchos que se quedan en fin ahí viene toda la polémica y una de las principales causas de la inquisición eran los judaizantes aquellos que se habían convertido en falso por decirlo así pero lo interesante de esos judíos sefardís que siempre habían llamado a España sefarad porque siempre pensaban que iban a volver es decir ellos pensaban que era algo transitorio en fin que la inquisición les había fastidiado pero que sería transitorio que en cualquier momento volverían porque no echaban la culpa tanto a España sino a una serie de políticos intransigentes que en aquel momento había y esa leyenda rosa es la que ellos mantenían es decir volveremos otra vez a nuestra tierra igual que pasaba un poco volveremos a la tierra que actualmente es palestina vamos a ver en el fondo han vuelto y han vuelto por un camino muy curioso han vuelto fijaros que cosa más curiosa a través de Argentina es curioso porque las vueltas que da la vida todos estos sefardíes y tal que anduvieron digamos en la diáspora durante mucho tiempo hasta la segunda guerra mundial terminaron al final en Argentina y Argentina es donde han vuelto una cuestión una cuestión los judíos han sido expulsados de multitud de naciones por todo se ha sabido y os hago una pregunta activamente ¿de qué nación ha surgido una sefarad? decirme otra nación otra nación de la que han sido expulsados de la que ha surgido una sefarad es más nuestras leyes actuales reconoce un privilegio a la hora de esos sefarditas de ser españoles si quieren de vivir aquí de recibir aquí lo que sea ¿en qué otra nación ha sucedido esto? con la curiosidad de que ellos se les expulsa precisamente para acabar con los privilegios con esas leyes privadas por ese intento de homogeneización que se trata de llevar a cabo por parte de los reyes católicos yo hay un quiero lanzar una pequeñísima provocación para lo que nos quede programa adelante esa persistencia que se ha hablado aquí de esta especie de hispanofobia inducida por nuestros propios compatriotas y localizada ahora mismo en unas regiones muy concretas yo mantengo desde hace tiempo la tesis y creo que puede tener solvencia de que son una reforma estoy pensando en los movimientos secesionistas vasco-catalán etcétera nacionalismos fraccionarios por eso digo que es una pequeña provocación ¿acaso es que no tienen unos componentes indigenistas muy parecidos a los que surgieron en América en su momento? eso yo creo que hay que repensarlo también ¿por qué? son unos indigenismos domésticos alguien te va a corregir alguien te va a apuntalar perdón salgo esta apreciación que cuando dices indigenista te van a decir en todo caso localista no pero porque aquí se habla de pueblos se habla de culturas se habla de raza incluso pero sabéis por a la consideración del conductor por eso lo digo no no del oyente a ver no porque esto es igual que la leyenda negra es una constante y es un fenómeno que surge en contra de un imperio de lo que está hablando Iván tiene un elemento en común todo porque todos estos movimientos independientemente de donde sean tienen un tronco común que es el nacionalismo pero es que además el nacionalismo tiene en tronca o sea Lutero que hemos hablado hoy de él es un nacionalista claro es una revolución una secesión que plantea Lutero con respecto al imperio español a la iglesia católica y luego la idea de pueblo que se maneja en esos ámbitos un pueblo y el tono clerical que tienen esos ambientes continuamente los lujianismos no olvidemos que tienen una pátina religiosa inequívoca lleva David intentándolo en un rato por favor a mí me gustaría hacer un repaso de las cosas que se han estado diciendo empezando por esas pequeñas puntualizaciones en cuanto tanto a España como el resto de por ejemplo lo que estaba haciendo referencia a Lusión Jesús en cuanto al tema de la Inquisición por ejemplo se compara a nivel sobre todo para crear ese estado contra España o contra lo que podría ser la parte hispana se compara por ejemplo a Torquemada que era un hombre bueno pues sádico un hombre que bueno según las crónicas no era excesivamente bueno y en los castigos no pues se le compara con Erasmo de Rotterdam que era un hombre liberal que era un hombre tolerante etcétera etcétera luego como tú decías Guillermo la expansión de los judíos pues por supuesto pero es que ya en mil si no recuerdo mal en 1290 pues ya Inglaterra expulsa a los judíos pero es que después tienes Francia en 1306 Hungría en 1349 Austria en 1421 luego Lituania en 1445 Portugal en 1497 o sea fíjate que antes de que España los expulsara ya hay una serie de países que los han expulsado lo que indica lo que indica precisamente que bueno parece como que solo sean los españoles y es un ejemplo de los muchos porque el más duro de todos fue Calvino o sea sí pero fíjate las consecuencias de todas estas expulsiones que estamos hablando se magnifican digamos en muchos terrenos es decir por ejemplo es que El violinista en el tejado no es una película del siglo XIII mija donde se ubica y otra expulsión claro pero fíjate ya que me haya dicho el tema del calvinismo ¿qué ocurre con toda la persecución y todo el hostigamiento a los calvinistas en Francia? si no me recuerdo mal Iván tú en el libro por ejemplo comentas y matizas lo que fue la matanza del día de San Bartolomé en el año en 1572 dices algo así como que no existe en la historia española ningún suceso de carácter religioso que acarreara mortalidad esto es muy polémico yo soy consciente de que la leyenda negra pues toca muchas fibras como dicen los cursis muchas sensibilidades y parece que es como muy atractivo y parece que es hablar al mar de España por eso la leyenda negra les fastidia a algunos que la desmontemos porque suena bien si eres español tienes que hablar mal de España no tiene por qué ser así pero es que yo creo que también esta tesis por muy polémica que sea también se sustenta el hecho de que existiera una inquisición que por cierto la mortandad que causó es irrisoria irrisoria en relación a cualquier otra a cualquier otra a otro mecanismo de control religioso porque lo ha habido en todas las sociedades europeas no nos engañemos y por supuesto el tema de las brujas ni hablar porque aquí es que brujas hubo cuatro aquí sí que en ese caso aquí se consideró superstición con lo cual el grado de racionalidad que incorporó la inquisición es enorme comparado con Alemania esto fue un además una cosa que la gente que ya lo hemos comentado en algunos programas a las brujas a las que se las ejecuta en España por parte de la inquisición no es por brujas es porque habían asesinado a alguien por delitos comunes la herejía era un delito si aquí lo que se persigue es al judaizante al converso al converso falso y al protestante y por eso yo digo y lo mantengo también en el libro que la inquisición el aspecto positivo que yo creo que se puede destacar de ella ojo tiene un aspecto positivo vale bien bien que es el siguiente muy rápidamente la inquisición impidió matanzas como la de San Bartolomé claro por ejemplo y además los números lo dan es decir la matanza de San Bartolomé acarrea bueno aquí siempre puede haber discrepancias pero pues por ejemplo cinco veces más muertos que los trescientos y pico ejecutados por la inquisición es decir que la cohesión católica española y lo dice un ateo vaya por delante eso que no defiendo intereses propios pues impidió guerras de religión y eso es algo absolutamente importante luego por otro lado con toda rapidez la cuestión judía bueno se marcharon pero volvieron muchísimos y luego no ello no impidió la condición previamente judía no impidió el ascenso social de muchos cuyo abuelo pues tenía el candelabro de las siete velas es decir que efectivamente que España permitió el ascenso social es más antes lo hablábamos antes del programa hablábamos de un lugar que nos une comúnmente a ti a mí que es el monasterio del escorial lugar donde yo he nacido y tal donde existen dos candelabros que están basados en la menorá que son el tenebrario el tenebrario del clavel creo que lo sabes y sabes que están basados en la idea de la menorá ¿por qué? porque una de las grandes ideas de Felipe II es que él se consideraba un segundo salomón bueno es que es que bueno tú lo sabes mejor que yo el monasterio escorial pues es una una especie de reedificación del templo salomón efectivamente cuando sea como idea fuerza valga la expresión ¿sabéis? cuando yo era un tierno infante hace dos días ¿cuál fue? ¿cuál fue mi primer contacto la primera vez que yo se me cayó del imaginario porque desgraciadamente la leyenda negra está tan asumida por nosotros que está en el imaginario de la mayoría de las personas que nos están escuchando hay quien está diciendo están quitando hierro a la inquisición y está alucinando no no de hecho yo es que fíjate que me ha saltado el cuando ha dicho Iván la inquisición tuvo un punto positivo yo insisto en que todo el mundo estudie los procesos legales y la seguridad jurídica hombre de la inquisición española que lo estudien y sobre todo lo que iba a decir ahora yo descubrí a mí se me cayó esto como un castillo de naipes en un libro de mi querido mentor Jesús Callejo en el breve historia de la brujería Jesús hace una comparación de cuánta gente quemó cuántas brujas quemó la inquisición en España y cuántas quemó en Alemania y no recuerdo los datos pero recuerdo que en un solo año en Alemania ya habían quemado más brujas que en toda la historia además fíjate yo os voy a proponer aquí un ejercicio y además una opinión quiero vuestra opinión la tuya Guillermo y la tuya Iván vamos a ver si ponemos por ejemplo en una balanza el proceso de Zugarramurdi y el proceso de Salem ¿dónde nos quedamos? tienen un denominador común los dos en los dos no había ninguna bruja ni en Zugarramurdi ni en las brujas pero fíjate yo en el libro me quise poner el auto de C de Logroño porque es vamos a mí me parece absolutamente ilustrativo el inquisidor llega allí y hay unas acusaciones y entonces se da cuenta de que muchas de ellas están transmitidas por niños entonces él dijo que no que ni hablar que un niño no es quien para claro cosa que hoy tampoco valen los juicios en gran medida es decir él dijo no 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 aquí se han acabado y luego detectó el él es Alonso de Salazar sí sí y frías y frías se quedó frío y frías y frías y dijo y dijo y detectó que gran parte de la idea que circulaba en torno o la construcción de la bruja o el arquetipo con el que funcionaban venía precisamente por influjo de los perseguidores de brujas franceses efectivamente es una especie de moda no había twitter pero llegaban esos vientos norteños es decir que sí que sí que yo repito aquí en la escóbula de la brújula que efectivamente que la Inquisición tiene unas dimensiones positivas enormes yo hace poco no quiero hacer autocitas por supuesto publiqué un artículo porque creo que como decía Alvira hay que ir a las fuentes y en España tenemos los mejores archivos pues del archivo provincial de Cuenca me llegaron unos procesos el trato que se le daba a los presos precisamente a una judía llamada Violante de origen portugués donde el inquisidor el visitador semanal le procura ropa le vamos está en la red lo pueden buscar si quieren no me acuerdo ahora mismo el título y le llega a decir que se levante de la cama que se está entumeciendo o sea velan por la salud y por cierto el proceso acabó con la libertad de la señora es decir que esas lóbregas mazmorras de Alan Poe pues no dejan de ser más que unas figuras de alguien que ha oído campanas y no sabe dónde efectivamente pero sobre todo porque hay algunos algunos episodios que se dieron justamente en aquella España inquisitorial que se confundieron totalmente con el tema de las brujas por ejemplo el proceso de María de Cazalla por ejemplo el proceso de María de Cazalla de los alumbrados y tal que no tiene absolutamente nada que ver con la brujería es otra cosa completamente distinta es simplemente en un momento dado que aparecen unos movimientos como son las vellinas aparecen las alumbradas aparecen los quietistas Miguel de Molinos en fin o sea diferentes cosas que sucedieron en una época que nosotros hoy día no podemos comprender porque no estábamos allí pero que sucedieron y sucedieron porque estaban en un mundo donde se daban unas características muy concretas y tal donde los ejercicios de poder o digamos los equilibrios del poder nada tienen que ver con los que tenemos hoy día a ver Fran si me permites que se nos ha quedado un dato en el tintero Jesús ¿cuántos ceros hay de diferencia? es verdad ¿cuántos ceros? ¿cuántos ceros de diferencia? bueno muchísima mitad entre una y otra en qué sistema Calvino ejecuta según Jesús 15.000 brujas en España no llegan a 300 según Jesús estamos en el 300 a ver os comento os comento hablo un poco de memoria a ver es cierto que se hizo una comparación cuando Guillermo hablaba de ese imaginario popular es importante volver a resaltar dos cosas en el imaginario popular la gente se cree que solo en España expulsamos a judíos yo creo que David ha dejado claro que no fuimos el único país que expulsamos a judíos sin embargo todo el mundo piensa que solo España expulsó a judíos y en el imaginario popular todo el mundo cree que la única inquisición que hubo fue en España bueno hubo dos tipos de inquisiciones la inquisición católica y la inquisición protestante cuando hablamos de brujas a brujas no estoy hablando de judaizantes de moriscos de protestantes de todo estamos hablando de brujas cuando se habla de brujas la inquisición católica y por lo tanto incluyo a la española a la italiana y a la portuguesa no los tenían en consideración se consideraban que eran acusaciones casi falsas que eran unos pobres diablos los que acusaban y aquellos que afirmaban ser brujas y fueron unas penas muy ligeras para que os hagáis un dato si sumamos la gente o las mujeres porque casi todas eran mujeres es verdad que el 80% de estos procesos inquisitoriales contra las brujas eran mujeres si sumamos las personas que fueron chamuscadas tanto en Italia en Portugal como en España no llegan a 100 en 3 siglos de inquisición las personas que fueron chamuscadas por el mismo delito por la misma herejía que era la brujería solo en Alemania fueron 25.000 en Suiza amiga el servet hablando de chamuscar que se nos quema el pollo está oliendo ¿qué tal estás Guillermo? el que huele a tocinillo soy yo son tus nalgas un poquito a a pollo quemado mírate las piernas un poquito por favor no estaba eres tú bueno por si termino con un pez creí que estaban cocinando torrezna no eres tú con tu permiso Guillermo entonces no sería pollo sería un cerdo ve rápido Jesús que se nos torrezna porque ya acabamos de la leyenda negra y es verdad que la inquisición nos ha dado muchísimos motivos tanto dentro de España como fuera de España para fustigarnos de la inquisición que malos sois como habéis matado a la gente ¿por qué tiene esa fama esa leyenda negra? aparte de que hubo gente como el secretario general de la suprema en Madrid que hizo todo lo posible para generar esta leyenda negra ocurre porque es el último país que abole la inquisición es que hasta Fernando VII el celón el monarca en fin desastroso que tuvimos que la vuelve a instaurar a pesar de que fue bueno pues eliminada durante distintas épocas la vuelve a instaurar y al final hasta que no muere en 1833 la inquisición se mantiene vigente bueno pues somos el país que más tarde no quiere decir que ya se estuviera matando a gente y nada sencillamente estaba ahí como una figura institucional pero eso nos hizo muchísimo daño si lo hubiéramos eliminado un siglo antes como lo hicieron todos los países europeos se acabó la historia entonces siempre tenemos esa pequeña circunstancia que utilizan los que quieren evidentemente pues generar esta controversia y la utilizan casi siempre la inquisición ya te digo la inquisición en los últimos tiempos no tuvo más sentido que Fernando VII ya para despedirme ya he perdido una pierna voy saltando quiero hacer una pequeña reflexión lo que está diciendo Jesús de que la inquisición española tiene esta mala fama porque es la que más dura estoy en parte de acuerdo pero también creo que es un elemento más a sumar a esa leyenda negra permanente es decir hubiesen sumado cualquier otra cosa y luego quiero hacer una pequeña reflexión y ya con esto me despido la leyenda negra acompaña a España hasta el día de hoy afectando incluso y eso lo demuestra Elvira a nuestra prima de riesgo cuando entramos en crisis porque somos poco de fiar porque somos los españoles los de la inquisición los de tal porque eso digo que es importante en el presente afecta a España por una actitud externa y por una actitud interna interna eso es lo que yo quería decir esta actitud interna nace porque la intelectualidad española abandona la defensa de España como idea y todos los enemigos exteriores e interiores de la existencia de España como nación utilizan esta leyenda negra ¿qué quiero decir? debemos quienes queremos superar esta idea que no lo vamos a conseguir pero seguro que pierden centímetros por cada acción que hagamos cada uno en primer lugar informarnos leer estas obras de las que estamos hablando y no callarnos y no entrar en determinados marcos pesimistas que tienen a mi juicio su origen en episodios como Trafalgar en que se afirma después de Trafalgar se afirma de manera permanente que perdimos la flota y es mentira la flota se quedó en la Coruña o sea en Galicia la costa gallega dejada de la mano de Dios pudriéndose los barcos allí sin haber perdido la flota entramos en una especie de depresión que culmina en el desastre del 98 la intelectualidad tira la toalla y aquí nadie coge el testigo de defender la idea de España como nación tan es así que el uso de los símbolos comunes de todos los españoles es criticado y no solo eso sino que se ha permitido que una determinada ideología los haga propios cuando son de todos y que otra determinada ideología utilice todos los símbolos menos los comunes entonces lo que yo quiero es hacer un llamamiento un cambio de actitud si esto no es caspa no es mirar para atrás ni es mirar para adelante es hacer frente a esto de agradecer a Iván a Elvira a nuestro próximo invitado y a todo el mundo o sea que está combatiendo esto tenemos que recuperar galeones hundidos como el que tenemos tenemos el San José y lo estamos dejando que vaya a ser posiblemente expoliado por Colombia o sea tenemos es una actitud depresiva una actitud que hay que cambiar hay que cambiar el chip oye España no solo es una mala idea no es una mala nación y no es un invento de una ideología política sino que es una consecuencia histórica y hay que cambiar esa actitud porque cambiando esa actitud mejorarán con mucho nuestro presente y nuestro futuro y es una nación que ha aportado más bien a la humanidad que mal y con esto he perdido la otra pierna soy uno de los cuatro fantásticos soy el hombre de antorcha te iba a despedir diciéndote Guillermo hazte así que estás echando humo y creo que no es por la silla de todas formas con quien viene ganáis con el cambio Guillermo gracias a vosotros sí hard la 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 eyelash ¿por qué? Nos hemos quedado todos mudos, escuchando a Guillermo David Es que, fíjate, ha dicho verdades como puños en cuanto al tema más actual yo creo que lo dejamos para el final del programa además, yo me alegro de que Guillermo no esté ya en el estudio porque además no debe estar Yo me alegro por su integridad Y además porque bueno, yo sabes, yo ya desde que hicimos el cambio yo ya tomé el rol de ser políticamente incorrecto y con que lo sea yo ya es suficiente De todas formas, una de las cosas que él ha dicho ha estado nombrando a partir del desastre del 98 como un punto de inflexión De hecho, por ejemplo es un punto muy importante porque gente grandes intelectuales, escritores y pensadores del momento, como podían ser Baroja o Unamuno, hablan en varias ocasiones de la incapacidad de los españoles incluso hasta para la investigación científica Frases como aquellas las proclamas de aquellos que inventen ellos y cosas de estas hacen que otra parte de lo que es la leyenda negra española anti-española y es que en España no se inventa en España no hay científicos en España, bueno pues sobre todo es algo que las potencias históricamente enemigas de España pues sobre todo ya en el siglo XX pues bueno, pues han tenido muy en cuenta y han estado y han estado muy encima pero fíjate antes estábamos hablando de las expulsiones de las expulsiones de los judíos también hay otra expulsión que también ocurrió en otros países pero en otros países no tuvo las consecuencias que en España hablo de la expulsión de los jesuitas en 1767 a través de Carlos III bueno pues se produce esa bueno esa expulsión de los judíos perdón de los jesuitas pero fíjate años atrás son expulsados en 1759 son expulsados de Portugal y en 1763 son expulsados de Francia no es cosa nuestra no es cosa nuestra esta misma expulsión años una década antes en estos dos países tanto en Portugal como en Francia es visto como un signo de progreso como una una forma de enfrentarse al clero opresor sin embargo cuando esta expulsión en 1767 es ejecutada en España resulta que se presenta los jesuitas se presentan como víctimas cuanto menos de esa opresión del imperialismo español y eso es una de las cosas más que se vienen arrastrando tenemos una leyenda negra que ha sido alimentada por multitud de cosas que se han ido mencionando durante el programa y quiero que vengamos a la actualidad y me hago una reflexión algo habremos hecho bien algo bueno tendrá España y algo bueno hará España actualmente sobre esto ha hablado mucho en algunas de sus obras el siguiente inquilino de la silla caliente de Hot Chair lo voy a llamar a partir de ahora es un gran amigo de la Escoura le habéis escuchado ya en multitud de ocasiones Javier Santa Marta ¿cómo estás? pues aquí sentado en el asiento peligroso en el asiento artúrico o sea después de ver cómo se han ido efectivamente pues no sé desde algo tiene no 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 o sea si hasta Carlos Canales que ha hecho de brumante lo orgulloso cayendo al averno luego ya nada más y nada menos que un Guillermo Dorans perdón que Guillermo Vida en fin estoy ahora mismo que no sé si sería finalmente capaz de superar la prueba y llegar al grial hombre tú tienes un problema añadido la barba la barba que eso quema antes con lo cual te vas a convertir en la antorcha humana de aquí a media hora rápidamente rápidamente a ver cuánto aguantas pero bueno mientras te vas chamuscando mientras te vas haciendo un poquito puedes ir girando también para hacerte igual por todos lados pero digo tú has destacado por ejemplo siempre tuvimos héroes España ha hecho cosas buenas las está haciendo hoy en día y por eso quiero que vengamos a la actualidad quiero que vengamos al siglo XXI lo poquito que llevamos y siglo XX también por qué no esta leyenda negra sigue vigente hoy en día no, no, por supuesto sigue vigente pero además de una manera en que todo aquel que se piense por un lado que o se es muy cool muy progre o que es una cuestión de ideología o que esto significa que efectivamente tiene que ser una cosa también blanca negra hace que todo lo que se suponga algo a favor bueno de nuestra historia y yo no digo en plan de leyenda blanca leyenda rosa no, no hicimos burradas como se dice vamos, como ha hecho el ser humano a lo largo de su historia pero por una extraña razón efectivamente nosotros las hemos apartado quienes efectivamente van a aprovechar mucho más el apartar esta parte interesante heroica magnífica que hicimos pues van a ser todos aquellos que de esa manera creen que pueden desprestigiar o a España o a una ideología o a convertir todo esto efectivamente como bien decía Guillermo en símbolos de parte cuando son símbolos que nos llevan a todo y esto además lo continuamos y lo continuamos de una manera tan absurda que claro la leyenda negra no es es que cada día está mucho más viva hombre fíjate ahora que estamos un poco ya en la actualidad que ya hemos analizado un poco esa etapa de Hispanoamérica esa etapa de Europa ¿no? donde bueno se ceñían a lo que fuera ¿no? para intentar desprestigiar lo que era un imperio que les estaba haciendo bastante daño pero al día de hoy cuando ya en teoría eso debería estar enterrado y debería ser pues algo folclórico la leyenda negra está ahí está muy bien comentarla pero es cierto que cuando se hace esta división territorial porque no es autónoma como todos sabemos lo que se busca son los hechos diferenciales es decir lo bueno que tiene España precisamente es que su riqueza está en que somos tan variados y en la variedad está el gusto y está lo divertido pero al final lo que se ha buscado son los hechos diferenciales y cuando no lo sabía se inventaban y no me refiero solo a los hechos diferenciales económicos o idiomáticos lo que ocurre es y esa es una pregunta que va directamente para ti Javier y también para Iván porque conocéis muy bien este asunto incluso Emilia Pardo Baza ya en 1899 en una charla que dio en la Sorbona en París lo dejó claro es decir ¿por qué siempre tenemos esa tendencia cainita? yo creo que lo llevamos en el código genético ese es un pequeño problema por eso digo que este programa no va a resolver nada porque ya lo llevamos de serie el problema ¿por qué siempre intentamos destacar los hechos que nos diferencian? pero diferencian como algo separativo cuando realmente si el todo funciona como tal es gracias a las partes si tú disemines las partes a tomar por saco el todo entonces te quiero decir que eso que es de sentido común que nosotros además lo tenemos y lo estamos y lo deberíamos cultivar ¿por qué a día de hoy se está sacando algunos algunos partidos ¿por qué está sacando la leyenda negra precisamente para dividir en lugar de decir vamos a enterrarla y vamos a buscar aquello que realmente nos une que es lo bueno o que tiene España las cosas que realmente nos integra como una nación rica en leyendas en historia y en personajes gloriosos como los que tú citas en tu libro pero porque ese nacionalismo extremo lo que quiere es el enfrentamiento o sea yo me quiero diferenciar pero no de una manera como en el fondo y yo creo que es verdad que la llegada de los Borbones la llegada de esa ilustración a la francesa intentando hacer un modelo que aquí era imposible por aquí es imposible pero desde la época de los Baceos Aquitanos Carpetanos sí pero que es que además y que seguimos siendo efectivamente que somos Villarriba Villabajo que somos que claro como en Asturias la matrícula de Oviedo cuando de pronto sale la matrícula GI de Girona lo que se van los de Gijones a matricularse los coches a Girona porque así tenían la GI y no tenían la O porque caciques y gurriatos entre San Lorentinos y los del Escorial no se pueden unir entre ellos porque claro a ver qué hacemos con la romería estamos un poco en un planteamiento que claro si se lleva al absurdo puede llegar a desvelar sueños pero sueños que efectivamente son los sueños de esos monstruos de la razón que nos decía Goya nos ponemos en plan no sé diferenciados venga Madrid que fue fundada por Eneas y por sus herederos tras la guerra de Troya tiene en su escudo de armas el grifo que te llevaban en los soplones los troyanos una vez que llegan al Finisterre esto muy bonito y esto está ahí pero nos ponemos tontos con ello no lo hacemos lo hacemos como gracia pero no nos lo creemos claro cuando yo incluso estaba y he vivido pues en muchas partes de España aparte del mundo y he tenido esa suerte y claro es que de Madrid como no sois todo como de Madrid como no sois nadie dice no de Madrid somos todos esa es la gracia la gracia está en no decir que es lo que también la gente ve que aquí somos todos unos toreadores que tomamos todos paella y sangría y tomamos la siesta y a mí la siesta me sienta fatal la paella según cual y como porque también tengo esa parte esa parte también valenciana y a ver que y hay que ver esa variedad que la hemos querido dejar para hacernos algo en el que nos metamos todos en un saco en vez de pero valorar todas las las magníficas diferencias que tenemos entonces pero esa diferencia no nos metemos como magníficas y digo no no yo me diferencio de ti porque tú eres así y yo soy de esta manera yo digo soy de una buena claro en lugar de tomar como virtud las diferencias que siempre ha caracterizado a España que si estás en Murcia estás en Murcia que si diferencias de Extremadura y si diferencias del País Vasco y de Cataluña en lugar de tomarlo como una virtud lo hemos tomado como un enfrentamiento voy a hacer una no creo que en fin venga va Franco chupito cuando de pronto incluso se hacía efectivamente esos festivales que hacía Franco y tal lo más gracioso es que lo que fomentaba en esos en esos momentos en que se organizaban exaltación de la cultura y de los bailes tradicionales pero era de todo la variación y la variedad que había en la España lo gracioso es que incluso en ese momento dado lo que se jugaba era a recuperar un poco esa diversidad esa diversidad que luego hemos querido jugar a las unicidades que es verdad que efectivamente Franco nos ha hecho mucho daño mira son excusas llega un momento dado en que también queremos buscar la excusa porque no creo yo que pensemos que Francia sea una república fascista pero es que su escudo el escudo de la república francesa son las fastes son unas fastes vamos que vamos Mussolini le daría dos infartos de alegría de ver esas fastes que es vamos vayanlo en Wikipedia cuál es el escudo de la república francesa o sea los alemanes cuando te los encuentras escrito alemán en misiones internacionales como he tenido la ocasión van con unas cruces de hierro que dicen que bonito la Wehrmacht o sea no tiene ningún problema y nosotros de pronto pues eso tiene que estar luchando un diputado como ha ocurrido con la cruz de San Andrés porque esos franquistas la quinta república francesa quiere decir que ha habido cuatro que no han salido muy bien muchas veces estamos por hecho de que aquí parece que como no salen las cosas bien tenemos que estar siempre reinventándonos cuidado que es que a los demás países les está pasando lo mismo de todas maneras no olvides que la cruz de hierro es de la época del Kaiser Guillermo no es de la época de Hitler no por eso pero efectivamente pero ellos la han recuperado pero ellos no tienen esa mentalidad pero estamos hablando de que la bandera bicolor es de Franco o sea es que estamos hablando de que de todas maneras pero porque esa re... o sea Franco puede utilizar esos símbolos pero quítemoslos esa ideologización lo mismo que efectivamente los alemanes lo han hecho con la cruz de hierra o los franceses lo han hecho con las fastes o etcétera pero hay una diferencia sutil entre la bandera que utiliza Franco y la bandera que es hoy día oficial en España no olvides que la la bandera de Franco llevaba el aguila de San Andrés ¿eh? el aguila de San Juan perdón el aguila de San Juan y la cruz de San Andrés y la cruz de San Andrés y que ahora pues hemos cambiado por el escudo constitucional pero da igual Maese aunque solo sea las tres bandas o sea los dos colores las tres bandas es que ya te están tachando de fascista da igual o sea y es un problema de que cualquier conmemoración cualquier fiesta cualquier conferencias o lo que sea e incluso nosotros cuando hablamos en el programa que es un programa como el de hoy del que podemos estar hablando del pasado imperial que hemos tenido etcétera pero vamos a ver siempre estamos porque hay una confusión bueno hay una incultura siempre estamos a vueltas con la palabra fascista la palabra fascista que viene de fascis es una idea de furrier que viene del mundo romano y que retoma Mussolini pero realmente ¿quién sabe exactamente qué es un fascista? no es un puro insulto es un... también te digo que yo creo que en España si escribes dos líneas y no te llama nadie fascista es que no vale para nada es que no eres nadie ¿no? porque me parece a mí ahora hay tres palabras que es fascista racista o machista yo quería hacer un comentario al respecto efectivamente del problema nacional que en realidad tiene un toque negro legendario a mí me parece bastante evidente ¿por qué? porque todos los nacionalismos fragmentarios españoles tratan de poner entre paréntesis la idea imperial de España es decir si nos damos cuenta en el País Vasco pues buscan las esencias prerromanas incluso claro pero luego tú coges cualquier relación de cualquier expedición española a Nuevo Mundo y hay vascos a mansalva yo ahora que estoy trabajando mucho a Cortés heredía el viejo un montón de vascos con él ¿y qué funda Vizcaya? Diego López de Aro no no pero bueno si sabemos que es falso sabemos que es una construcción falsa pero claro lo que la gente no repara es que en el caso vasco y catalán por ejemplo es la el regreso de muchos capitales americanos que se habían visto favorecidos por pertenecer precisamente a una estructura imperial es el que crea unas burguesías que permiten la reelaboración incluso de los textos históricos incluso su falseamiento y eso es algo que la gente no tiene muy en cuenta es decir que yo cuando digo que es en realidad es en cierto modo un indigenismo lo que se produce en el País Vasco y Cataluña es porque buscan las raíces indígenas de su soberanía cuando es una idea completamente insostenible porque en realidad quien configura esas ideologías pues son elementos puramente imperiales es el elemento capital el elemento del regreso de capitales por un momento por la vía de las compañías de Indias de Guipúzcoa y de Barcelona y luego por otro lado son componentes eclesiásticos los que le dotan que son fundamentales y en ese caso el jesuitismo y su uso de la idea de pueblo tanto en la época de la crisis del 98 pero sobre todo incluso durante el franquismo la que alimenta esos movimientos yo creo que eso hay que estudiarlo porque me parece que es una evidencia Iván estás utilizando la palabra indigenismo y a veces me confundo entre si hablas del indigenismo referido a Sudamérica o el indigenismo referido a la propia península Ivánica por eso yo antes he querido distinguir con localismo te lo digo porque un momento te contesto en general porque quien exacerba la idea de que hay un pueblo primigenio son en gran medida organizaciones clericales que además utilizan la idea de pueblo de pueblo de Dios que será administrado por esas instituciones pero por eso quiero decir que si nosotros vamos a buscar y tú lo dices en tu libro porque lo he visto el auténtico indígena ibérico nos tenemos que remontar a Toporca pero es que tampoco vale es que es que nosotros los españoles no tenemos nada que ver con los autrigones por ejemplo como no tiene nada que ver en lo político en lo político insisto un mexicano de hoy con las caltecas por ejemplo tiene mucho que ver con el virreinato de Nueva España eso voy yo creo que habría que hacer una distinción ya que estamos además terminando el programa y además como decía ya se ha ido Guillermo con lo cual puedo ser políticamente incorrecto si quieres le llamamos déjalo para que no le salpique es una cuestión es decir yo creo que hay que diferenciar dos partes por una parte hay que hablar de la parte sociocultural de la herencia sociocultural y otra cosa es hablar de política que son dos aspectos absolutamente distintos cuando un pueblo busca sus raíces estamos hablando también de esa parte sociocultural no de esa parte política y lo que no quiere es que esas raíces desaparezcan que es su cultura que es su lengua que son sus leyes sus costumbres etcétera espera un segundito lo que pasa el problema es cuando se mezcla la política de por medio cuando se mezclan y la política es la que hacen los nacionalismos claro claro y los nacionalismos no dejan de ser un negocio un negocio puro y duro porque se encargan de promover ese negocio sobre todo aquí en España aquí en España yo he vivido pero es un negocio fomentado con las emociones con los sentimientos no los vives porque si solo fuera negocio no hubiera perdurado el nacionalismo voy a ser malo yo y el nacionalismo español también lo incluyes el nacionalismo español pero si eso no existe ni ha existido nunca solamente existió una vez en la historia el nacionalismo y ni siquiera español con H la única vez que hubo digamos una unidad una unidad digamos en el imperio de alguna manera fue con el imperio romano y eran hispanos no eran españoles porque España el concepto de España que aparece con los reyes católicos y tal ni siquiera habla de un país cohesionado e iberizante entiendes solamente hay en un momento que es en uno de los momentos del reinado de Felipe II donde él es también el rey de Portugal perdón que son 4 o 5 años no es más y a raíz de esto os hago una pregunta que no hemos tocado y habéis mencionado por ejemplo mucho el ejemplo de Italia Italia no deja de ser una reunión de reinos de antiguos reinos y de partes de otros países o imperios ciudades-estados efectivamente que se han unido en un nuevo estado me viene a la cabeza el ejemplo de fíjate uno de los países más patriotas del mundo que es Estados Unidos no deja de ser una suma de estados que bueno es verdad que se han ido creando modernamente hace poco tiempo pero que conforman un único país lo que nos ocurre en España de lo que estáis hablando de esas diferencias que no sabemos valorar no ocurre en el resto de países es decir el resto de países son una unidad inquebrantable e indiscutible como mucha gente parece que nos hace ver es que yo creo que hay que poner en duda la idea de las naciones basadas en esencias inmarcesibles es decir yo soy muy consciente por eso me pongo en un lado de la pelea evidentemente de que las naciones no son algo eterno ni vienen de lo eterno tampoco es decir por eso yo niego que nosotros tengamos nada que ver con los celtíberos hombre si tenemos que ver evidentemente pues hay unas reliquias hay un sustrato ahí por supuesto pero claro como sujetos políticos somos deudores pues de Cádiz y de por supuesto de esas totalizaciones legales que se hacen con los reyes católicos y que arrancan probablemente pues en la cornisa cantábrica con esa nueva España digamos que aparece cuando hay Rumpelisland entonces yo no creo en la eternidad de las naciones que las naciones se destruyen España está amenazada precisamente porque hay unos movimientos que buscan explícitamente eso y quería comentarle muy rápido a David que por supuesto que hay una dimensión social pero claro hay una dimensión económica que son las redes clientelares que viven del cultivo del culto de esas esencias que además muchas de ellas son fabricadas como bien sabes muchas tradiciones no son más que un caso particular elevado a categoría general que es un chiringuito estupendo pero fíjate lo que ha estado diciendo Jesús que parte de también ahí están las emociones pero es que el gran problema es que se juega se manipula esas emociones con medias verdades que es cierro el círculo lo que yo decía al principio del programa que hoy vamos a hablar de esas medias verdades que son en realidad grandes mentiras sí pero que en el caso para para vincularlo a la temática del programa de hoy pero que en el caso de estas señas de identidad la famosa fórmula casi todas van intentando negar esa España en la que hace presa la leyenda negra es decir todos quieren no haber participado por ejemplo en la conquista y civilización americana quieren no haber estado aunque han estado todos es que han estado todos absolutamente todos es que los que estuvieron no son los de ahora ya bueno pero en la conexión me refiero yo es que por hablar incluso por datos porque lo que hablábamos de que todos los países tienen sus momentos y claro son países muchas veces federales aquí es como no entendemos el federalismo pese a que yo creo que casi lo inventamos somos un país federalista muy a banda letra pero realmente yo a mí me encanta mucho más hablar casi de las Españas pero hay una entendiendo que efectivamente somos un proceso federal es unir en realidad claro claro es unir pero el único problema es que aquí de pronto estamos ahora malentendiendo lo que significaba esa unión en un proceso común en un momento una empresa un imperio llámalo X para ahora intentar confundir el todo con la nada y esas cosas entonces claro siempre además aparte de eso España pese a que efectivamente tiene sus cortes de León de 1188 antes la carta magna inglesa pero sin embargo tantas películas hay con Robin Hood y todo el tema precioso Juan sin tierra todas estas cosas hacen que al final llegue un momento dado en que como ahora volvemos un poco a la actualidad y volviendo un poco con datos yo no soy como un Carlos Canales por Dios entonces pero vamos a intentar leer por ejemplo un tema que claro el tema de las mujeres en España bueno esto es terrible porque también esto es una esto es una reunión de heteropatriarcal de marichulos ni una sola mujer en la mesa esto es horrible esto es terrible en fin le voy a leer una cosa exactamente sobre lo que al año 71 las mujeres no podían trabajar sin la autorización de su esposo los jóvenes terminaban en la cárcel por un escarceo amoroso y el hombre podía derrochar el dinero a su antojo porque para eso era el cabeza de la familia esto que estás leyendo es de esto es lo que ocurría en Suiza Suiza 1971 hace menos de 50 años si es que las mujeres en Suiza hasta el año 71 no pudieron votar de hecho incluso en uno de los cantones no pudieron hasta 1991 y nosotros somos los raros o sea el único problema es que si hablamos incluso de datos claro resulta que el índice de democracia global marca a España como una democracia plena el instituto de paz y seguridad del instituto de administración sobre la paz de Oslo dice que literalmente España es el quinto mejor país del mundo para ser mujer que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo es en el que siempre caos por tres ahora unos nacionalistas se están yendo ahí bueno pues nosotros nos han condenado este tribunal seis veces Italia 31 16 Alemania 12 Francia 10 Suiza ya está bien del Cilicio caramba mira me pones la pregunta a huevo y con perdón la leyenda negra se cura viajando eso decía Pío Baroja sí sobre todo sobre todo cuando Pío Baroja del nacionalismo sobre todo cuando tú vas a ciertos países y te das cuenta de que tampoco existe tal cohesión porque tú por ejemplo vas ahora mismo al Reino Unido y los escoceses están que se quieren largar te vas a Estados Unidos y no hay nada más que ver el cine para darse cuenta de que todavía existe unos restos sabes donde viajo yo mucho para curarme de estas patologías a un portal de internet que se llama Pares Pares portal de los archivos españoles claro es que España tiene entre otras de los parámetros que habría que poner en valor el galicismo es el gran esfuerzo digitalizador que se ha hecho en España que además es el país después del Vaticano si no me equivoco con mayor número de archivos es que para desmontar la leyenda negra es tan sencilla como ir a los archivos ahí está la información claro esto es tedioso es laborioso es estéril en algunos casos pero luego aparecen verdaderos destellos iluminadores que te dan las claves tienes que ir al archivo documentarte estudiar la historia de España pero también estudiar la historia de los otros países que nos están atacando diciendo que somos racistas que somos imperialistas que somos cuando al final dices bueno quien va a hablar que poca dignidad tiene esa gente que es verdad que hemos hecho cosas malas evidentemente eso está claro pero es verdad que lo que está florando ahora y eso es un problema ya digo que lo llevamos en el código genético lo que está florando ahora es precisamente eso cuando ya debería estar esto enterrado bueno ya está la leyenda negra hemos hecho burradas igual que ha hecho Bélgica por no hablar de Leopoldo II las burradas que hizo en África ¿qué país con una historia no las ha hecho? pues eso te digo todo el mundo y sin embargo todos están con el foco en España el problema no es lo que piensa Europa de nosotros el problema es lo que pensamos nosotros y cuando esto lo pensamos estamos en dos frentes que son absurdos y que nos están perjudicando muchísimo primero que estamos tergiversando la historia es decir los que les interesa como la historia no les conviene la cambias y segundo que estamos en una guerra de símbolos cuando el símbolo debería ser lo que nos une yo no sé si el estado del afectado es proporcional al volumen de la alarma pero como sea así Javier lo tienes que estar pasando muy mal me temo que no no soy cerca la Javier el Grial no está tampoco para mí bueno voy a pedir una cosa antes de que te chamusques del todo os lo voy a pedir a los dos a Iván y a Javier a ver este ejercicio no sé cómo va a quedar ¿vale? pero hace falta una conclusión incluso más allá de la que acaba de hacer Jesús que es una conclusión en sí misma ¿seríais capaces de hacer una conclusión a dos voces sobre el programa el tema del que hemos hablado y el mensaje que queréis transmitir a los escobuleros sobre la leyenda negra lo que se ha contado lo que deberíamos pensar o valorar de nuestro país y de las cosas falsas que nos han dicho si ahora ponemos otra música ¿seríais capaces de hacerlo a dos voces? como queráis dando dos pasos uno a otro no, no, la música la voy a poner ahora la música de violín no, no si te digo la verdad voy a confesar esto no recuerdo qué música va a venir ahora no sé cómo suena pero lo vamos a descubrir bueno oye, con cierto ritmo sí tiene ritmo latino ¿no? tiene ritmo ritmo hispano ¿quieres decir ritmo hispano? sí, ritmo hispano bueno, pues mira yo voy a dar razones para la autoestima y mira que soy enemigo yo de esas vamos a hacer una cosa esto sí que esto se suele decir cuando la radio es en directo y esto es un podcast ¿vale? dame cinco segundos y lo voy a decir desde allí que voy a colocar bien la cámara ¿vale? ahora mismo vosotros vosotros seguid un poquito dándole rollo dando el ritmo tengo un poquito de hueco yo voy me vengo a la cámara y esto ya se está preparando se le oye en lontananza sí, sí ahí a lo lejos de hecho vamos ya le hemos expulsado del estudio ya está ya podéis yo pienso que la forma de evitar esta patología porque sigo pensando que el problema de la leyenda negra no es que sea una cuestión historiográfica de eruditos sino que tiene una repercusión en el día a día bastante evidente pues es por un lado la forma de huir de esto es insisto intentar ir a las fuentes para ver realmente qué ocurrió por lo menos para que no nos cuelen datos que no son por ejemplo esto de las brujas pues es evidente que si hacemos una encuesta y yo lo he hecho alguna vez y te salen brujas a la mansalva la gente pide brujas la gente pide brujas y luego yo diría lo siguiente que el efecto o el resultado del imperio español el balance es es haber sido una de las estructuras políticas y humanas que han configurado el actual mundo la hispanidad es una parte formal importantísima del mundo que a través del idioma en el cual se desarrolla este podcast nos permite relacionarnos con cientos de millones de personas y creo que eso pues es una herencia bastante buena que como mínimo hay que defender por otro lado como se decía viajando pues lo que se quita a veces son complejos cuando te das cuenta que efectivamente en todos lados no es que cuezcan nada es que encima las alas las hacen fatal y como las hacemos nosotros no se puede hacer en otro sitio pero no es eso es falso orgullo sino se hace cuenta de que hasta dentro de nosotros de nuestros propios viajes interiores el conocer no las realidades que tenemos sino lo que podemos llegar a ser gracias a nuestra historia gracias a leerla sin complejos pero sin tapujos España solamente incluso con las dos aportaciones de la escuela de traductores de Toledo y con la escuela de Salamanca ya con eso ya tendríamos que decir miren díganos todos todo lo que quieran a ustedes sobre la Inquisición que total en 350 años mataríamos entre 5.000 y 10.000 efectivamente en Alemania solamente ustedes quemaron 25.000 brujas o sea la noche es en Bartolomé efectivamente estamos hablando de 10.000 en una sola noche entonces aquí no es a ver quién nació más el bruto sino simplemente vamos a intentar ver esa parte por la cual podamos sentirnos justamente orgullosos de nuestra historia y de lo que hemos podido ser de tantas y tantas cosas que día a día vamos aportando aunque sea incluso nuestra gastronomía nuestra forma de entender la vida hay que ser orgullosos de que efectivamente no somos un pueblo retrasado como estábamos hablando Newton y Galileo sino un dominico llamado Domingo de Soto a lo mejor no hubiera podido hacer nada cuando Harvard y Yale se crean ya hemos creado o sea más de 7 universidades Santo Domingo Perú, México, Colombia Filipinas Argentina, Chile hemos creado efectivamente un imperio a la romana que aparte de hacer el chiste fácil para un madrileño que evidentemente no hay mejor cosa que unos buenos calamares a la romana con una buena caña tirada como solamente se tira en Madrid esto no es ser nacionalista esto es disfrutar y que la gente que venga lo pueda disfrutar también intentemos que todo el mundo pueda disfrutar con nuestra historia alejándose de efectivamente de tantas leyendas absurdas negras o del color que sean recuérdame Jesús ¿cuántas brujas dijiste que eran en la Inquisición Española? sumando ya te digo las de la Inquisición Católica que sería España Portugal Italia no más de 100 no más de 100 pues ten cuidado Javier Santa Marta que puede ser el 101 levántate de esa silla levántate que me estás dando miedo marcho gracias Javier muchísimas gracias a vosotros Iván Vélez gracias por acompañarnos nos recomendamos sobre la leyenda negra Recuerdo Editorial Encuentro para quien la quiera buscar Iván Vélez si queréis más ahí tenéis un gran libro gracias por acompañarnos gracias por la invitación he estado muy a gusto seguro ¿te quieres sentar tú un rato ahí? bueno es un reto pero eso ya en otra ocasión tú mismo gracias Iván gracias a vosotros para tus dudas comentarios sugerencias contacto arroba laescóbula punto com escríbenos bueno Jesús como terminamos este programa que estoy seguro de que va a generar un montón de comentarios y respuestas esa es la idea esa es la idea pues hombre es complicado poner el punto final el broche de oro a un programa de estas características que sabíamos que es un reto que sabíamos que va a ser polémico porque a veces las verdades escuecen pero bueno es verdad que hay que terminar con un cuento de esos cuentecitos míos calle giles y era complicado buscar uno que tuviera relación con esta temática pero si he buscado uno que tiene que ver con el conocimiento y con el respeto porque en definitiva muchas veces la ignorancia y la falta de respeto hacia los demás es lo que ha generado muchas leyendas negras o muchas micro leyendas en distintas familias así que si os parece vamos a escuchar el cuento que lleva un título bastante significativo ¿cuál? el mesías disfrazado resulta que había un gurú que se hallaba meditando en una montaña en un monasterio en lo alto del Himalaya y recibe una visita una visita inesperada que es el abad de otro monasterio en este caso en el valle pero es un monasterio cristiano que va allí para pedirle consejo el gurú abre los ojos y escucha a este abad que está un poco compungido y le dice que en su monasterio hacía tiempo que reinaba la armonía que había muchísimos monjes que acudían allí que había un buen rollete y que bueno pues que se fomentaba mucho la fe la espiritualidad pero que hubo un momento que empezaron a criticarse que se generó una cierta leyenda negra alrededor de este monasterio que no saben muy bien por qué por qué se ha originado o qué pecados habrán cometido porque las vocaciones han disminuido y ya no hay tantos monjes y sobre todo no hay tan buen ambiente en ese monasterio cristiano y le quiere preguntar a este gurú con fama de sabio qué ha podido pasar cuál es esa leyenda negra o cuál es ese pecado que han podido cometer y el gurú se le queda mirando y le dice el pecado de la ignorancia y el monje cristiano dice cómo que el pecado de la ignorancia en qué consiste eso pues ese pecado consiste en que vosotros tenéis un mesías tenéis el mesías en vuestro monasterio pero es un mesías disfrazado no sabéis quién es no lo habéis identificado ese es el pecado de ignorancia y se marcha entonces se va con la idea dice no me digas que en el monasterio resulta que tenemos al mesías y no hemos sido capaces de reconocerle será el hermano tornero será el hermano sacristán bueno la verdad es que todos tienen defectos a ver si voy a ser yo dice yo no puedo ser porque yo soy una persona en fin que no soy muy virtuosa en mi vida más privada pero resulta que tenemos el mesías disfrazado y con ese rumrum se va baja hasta el valle se llega al monasterio y se lo cuenta a sus hermanos hermanos he estado visitando al gran gurú de la montaña del himalaya y esto me ha dicho que entre nosotros está el mesías disfrazado entonces no me digas y todos empiezan a mirar de reojo y claro eso genera una cierta expectación porque si está disfrazado no lo puede dar a conocer sea el que sea aunque le tengas a medio metro de distancia y desde ese momento ese ambiente enrarecido que había en el monasterio se empieza a cambiar ¿por qué? porque no sabes si con el que estás hablando es el mesías que está disfrazado y en ese momento poco a poco día tras día se va creando esa sensación de plenitud de bienestar de espiritualidad que trasciende fuera del monasterio y va generando también más devotos más monjes que se quieren meter como monjes en ese monasterio donde se respira tanta tranquilidad que curioso ¿no? que sin saber quién es ese mesías disfrazado poco a poco ese gozo va siendo desbordante van pidiendo ser admitidos en la orden uno tras otro poco a poco se vuelven a los viejos tiempos y todos cantan jubilosos radiantes de espíritu de amor que entre ellos está el mesías eso sí disfrazado tengo dos preguntas sobre este cuento la primera es ¿hasta qué punto es más importante en ocasiones la leyenda que la verdad? una cosa lleva la otra muchas leyendas tienen implícitas verdades ocultas que hay que saber descifrar y los cuentos que nos hablan muchas veces de arquetipos y de símbolos lo que nos están diciendo son verdades soterradas en este caso fíjate solo la mera sospecha de que entre ellos hay un mesías les hace cambiar ya la actitud y eso se ha dicho lo dijo Carlos Canales y lo han dicho nuestros invitados la actitud ante la vida ante la historia ante nosotros mismos es lo que nos cambia es lo que mejora o lo que puede empeorar el mundo por lo tanto si tenemos las mismas dificultades y los mismos problemas para empeorar o mejorar el mundo vamos a elegir lo que nos dé más luz y lo que nos dé más bienestar por lo tanto no estropeemos nuestro bienestar y el de los que nos rodean sino que vamos a hacer lo posible para crecer y para enriquecernos nunca para decrecer y nunca para empobrecernos porque ya digo cuesta exactamente el mismo trabajo la segunda pregunta es ¿de verdad el abad hombre cultivado se dirigió al gurú hombre respetable para describir el ambiente en su monasterio con el término buen rollete? esas son licencias callejiles ya sabes que yo recojo ese cuento de la tradición universal anónimo le doy mi toque no sé si lo mejor o lo empeoro pero es mi toque y el buen rollete es una licencia literaria que como buen escritor me puedes permitir pues con buen rollete nos marchamos tengo que deciros que se me han pasado estas dos horas volando cada vez que sonaba la alarma más o menos cada media hora que es lo que aguantaban pobre Javier ha salido corriendo lo que aguantaban nuestros invitados en la silla yo no me creía que hubiera pasado el tiempo y digo buen rollete pero siendo consciente de que este programa va a generar un montón de comentarios y de respuestas en redes sociales que lo decimos vamos a leer hay gente que dice que no las leemos pero si las leemos y las repasamos todas y por supuesto sois libres de comentar lo que os apetezca Juan Ignacio Cuesta de buen rollete nos marchamos ¿no? si pero sobre todo tener en cuenta que tanto España como Portugal es una de las regiones más bellas del mundo ha trabajado y sobre todo ello el escorial David Sentinella buen rollete no no si por supuesto siempre que pensemos en ser integradores en que la unión como se suele decir hace la fuerza y no solo eso sino también hace el cariño nos vemos la próxima semana Jesús Callejo y la próxima semana nos vemos en Ávila además nos vemos en Ávila en un día importante como ese 21 de junio rodeados de escobuleros de públicos y sobre todo a todos los amantes estoy cayendo pero estoy cayendo una cosa esto es un podcast esto se emite o sea se cuelga el día 22 de junio entonces perdona no voy a cambiar la pregunta es Jesús Callejo que bien lo pasamos ayer en Ávila que bien hemos cogido nuestra máquina del tiempo esa es la grandeza que tienen los podcast que es un falso directo todo el mundo lo sabe pero es cierto que ese programa que a día de hoy cuando lo estoy comentando no se ha hecho pero que estoy seguro que va a gustar a todos los que les guste la historia los que les guste la leyenda los que les guste el arte y sobre todo los que les guste el misterio mi consejo aunando los dos aspectos tanto el programa de hoy como el que vamos a hacer en Ávila aprendamos historia que vamos a estar más seguros de nosotros mismos y por supuesto nos vamos a divertir más como le gusta viajar en el tiempo al cronovisor hay que ver si es que empieza y no para bueno Carlos no los he mencionado antes y pido perdón Carlos si quieras a los mandos técnicos Jesús Blanquiño en la producción un servidor Fran y Zuzquiza fíjate por una vez el burro delante no y así nos espanta gracias y hasta la semana que viene chau ¡Gracias! ¡Gracias!